¿Y ahí? ¿Cómo va eso? Esta es una guía wallthrough para completar Resident Evil Village en dificultad Aldea de Sombras, terminando el juego en menos de 3 horas y empezando una partida de 0, es decir, sin usar ningún tipo de bonus de la tienda. Completar esto nos otorga dos logros, el de completar el juego en Aldea de Sombras y el de completarlo en menos de 3 horas, y también desbloquea una pistola que supuestamente lanza cohetes. Si estás buscando una manera rápida para conseguir los logros, lo mejor es que completes el juego primero y desbloquees munición infinita para alguna de las armas tochas, como por ejemplo las Magnum. Es decir, no tiene ningún sentido que comiences Aldea de Sombras desde cero, a no ser que lo hagas por el desafío. Pero aún así, este vídeo muestra estrategias para completar ciertas zonas peliagudas de forma segura, y probablemente también aprendas algo acerca de cómo funciona el juego o algunas mecánicas de los jefes. En cualquier caso, si sabemos lo que hacemos y tomamos una buena ruta, completar el juego en Aldea de Sombras no es tan difícil. Veréis que al final termino con mucha cura, mucho dinero y mucha munición. Respecto al límite de tiempo, 3 horas no es muy estricto, y lo que deberíamos saber acerca de cómo funciona el cronómetro es que, a diferencia de los Resident Evil recientes, recargar partida ya no añade tiempo extra al cronómetro. Es decir, que podemos cargar partida directamente tras morir o desde el menú, sin ningún tipo de penalización. Por otro lado, por algún motivo ahora las cinemáticas cuentan para el cronómetro. Es como que estos de Capcom nos aclaran. Pero bueno, simplemente pasadlas todas y así no se añadirá tiempo extra. La dificultad Aldea de Sombras es prácticamente idéntica al resto de dificultades. Es bastante decepcionante, especialmente viniendo de Infierno de Resident Evil 3. La ruta es la misma, los objetos están en el mismo sitio y simplemente los enemigos tienen muchísima más vida. Sí, hay sitios en los que aparecen enemigos diferentes, pero esto lo puedes contar con los dedos de las manos, básicamente. En Resident Evil 3, Infierno, nada más empezar tienes la Magnum, justo enfrente tuyo, y al llegar a la segunda calle de Raccoon City te encuentras enemigos diferentes, que te hacen replantearte la estrategia para la zona. Aquí en Resident Evil 8, Aldea de Sombras simplemente dijeron, añade dos ceros a la vida de cada enemigo y ya está. Con lo cual, lo que vamos a hacer es pasar de todos los enemigos que hay en el juego. No es que sea especialmente difícil, pero es que es tedioso. Los jefes tienen demasiada vida y disparar a los enemigos normales no es divertido. Resident Evil Village en general tiene un problema con cómo los enemigos responden a tus disparos, y yo siento que este juego no tiene muy claro qué tipo de Resident Evil es. En mi opinión existen dos tipos de Resident Evil. Aquellos en los que huyes de los enemigos, y aquellos en los que buscas a los enemigos. El primer tipo serían los originales y los remakes del 1, 2 y 3. Incluso yo diría que el 7 también cae en esta categoría, son aquellos en los que prima la exploración. Es decir, el modo en el que interactuamos con el mundo es investigando salas, cogiendo objetos, resolviendo puzzles. Y realmente encontrarte con un enemigo es otro puzzle más. Decido usar la poca munición que tengo en liberar este camino para poder pasar o puedo esquivarlo. Y el otro tipo de Resident Evil es, por ejemplo, el 4 o el 5, o incluso yo diría que este Resident Evil. En el cual evidentemente hay más acción, y los enemigos sueltan objetos, y hay más enemigos, y la manera en la que interactúas con el mundo es básicamente disparando a cosas. Y no es que sea más vacío. De hecho, Resident Evil 4 es mi Resident Evil favorito. Sin duda, es el más divertido de jugar. Pero como digo, este Resident Evil empieza como en los primeros. Estamos en una aldea extraña, tenemos que investigar la zona, buscar el camino, usando llaves. Y a pesar de que los enemigos sueltan loot, no hay demasiados enemigos durante las tres primeras partes del juego, diría yo. Luego llegas al fuerte, y a partir de ahí empiezas a encontrar enemigos por todas partes. Y es por eso que creo que el juego no se aclara de qué quiere ser. La idea es que es un juego de acción, por cómo está montado, pero pegar tiros a los enemigos no es divertido, no es agradable, no te hace sentir que los enemigos responden a los disparos. Y en ningún momento de mi primera partida el juego me hizo sentir como que yo era poderoso. Porque como digo, disparar a los enemigos pequeñitos no te da esa sensación de impacto. No sé. Luego la parte de exploración también tiene sus problemas. Por ejemplo, en este juego, coger objetos del suelo es una pesadilla. Seguramente habréis notado que algunos objetos solo los puedes coger si los miras desde alante. ¿Cuál es estúpido? Especialmente teniendo en cuenta que se camuflan con el escenario muchísimo. En parte también estoy un poco salty de que el port de PC es bastante malo. Hay gente que tiene problemas mucho peores, así que yo me siento suertudo. Pero como veréis más adelante, mi juego rasca con algunas cinemáticas, rasca a veces cuando carga zonas, y muy claramente rasca cuando aparecen las moscas de las brujas. Sin ningún motivo. Porque no es un problema de falta de poder gráfico. Es algún tipo de cuello de botella en la CPU. En fin, lo peor de todo es que los menús en PC son una basura. Son tremendamente asquerosos. Hay muchos menús de los cuales no puedes salir dándole a escape. Tienes que darle al clic derecho del ratón. Y luego para mover los objetos e investigarlos también es una mierda. Y luego organizar tus objetos en el inventario. Una de las cosas que vendieron como... Sí, es como el Resident Evil 4. Puedes mover los objetos dentro del maletín, que a todo el mundo le gusta porque le da ese golpe de dopamina. En PC es una puta basura. Es terrible cómo se mueve el inventario. Se cogen los objetos con el shift y se giran con el clic izquierdo del ratón, haciéndolo completamente contraintuitivo cómo se mueven las cosas. Si tuviera que poner un adjetivo para cómo es el sistema de menús de este juego en PC, sería repugnante. Pero en fin, ya estamos en la zona en la que empezamos a hacer cosas. Una vez que cogemos el cuchillo de esta mesita podemos volver a romper la caja y coger la primera cura del modo. Una vez hayamos hecho esta catching en el sótano de la casa, apareceremos delante de un licántropo que le podemos hacer una finta para entrar en la casa y coger el cortacadenas. Otra cosa que podemos hacer es andar a la izquierda donde hay una fogata y dar la vuelta por ahí. Pero una vez cojamos el cortacadenas y salgamos de nuevo, el licántropo se irá. Así que podemos ir a la otra caseta a coger fluido químico y una hierba. Tras esto usamos el cortacadenas en la puerta y nos metemos en el granero que hay enfrente. Una vez aquí vamos a subir al segundo piso, porque queremos llamar la atención de los licántropos lo antes posible. Es posible que ese tipo no nos golpee si giráis rápido. Si estés jugando en consola os diría de aumentar la sensibilidad. Aquí se acaba de guardar la partida, así que lo que vamos a hacer para este licántropo es subir arriba del peldaño que está roto y esperar a que venga. Porque si estamos en el sitio concreto en el que estoy, y esto puede costar encontrarlo un poco, por eso tenéis que recargar partida, podemos darle la cabeza constantemente sin que nos pueda agarrar. Como he dicho antes no hay ninguna penalización por recargar partida, así que si os agarra, sencillamente recargad e intentadlo de nuevo, porque este tipo tiene que morir y como veis aguanta tres putos cargadores. Maravilloso. Una vez haya muerto podremos salir y coged vuestros teléfonos o cualquier sistema que tengáis para hacer un cronómetro, porque una vez salgamos vamos a disparar a cualquiera de los licántropos que hay. Y ahora tenemos que esperar un minuto y 50 segundos a que pase la siguiente fase de la del asedio, de la horda de los licántropos. Vamos a venir por aquí, por esta puerta, vamos a abrirla y quedarnos detrás agachados, empujándola y dándole hacia delante constantemente. Si nos mantenemos así, ningún licántropo va a poder cruzar la puerta y los licántropos no van a aparecer por detrás dando la vuelta al granero del que hemos salido. Con lo cual podemos estar en esta posición dando hacia delante sin parar, porque si dejamos de darle hacia delante la puerta nos va a empujar y nos va a sacar de esta posición y entonces el licántropo nos va a agarrar. Así que le damos hacia delante y esperamos un minuto y 50 segundos. Llegará un punto en el cual veréis que los licántropos empiezan a tirar flechas. Estas flechas no nos pueden dar, son falsas, fake. Así que no os preocupéis por ello. Existen otros lugares donde hacer este tipo de estrategias. Otro es debajo del sótano de la siguiente casa a la que vamos a entrar. Podemos quedarnos en una esquinita y si no hacemos nada y nos quedamos tranquilitos y callados los licántropos no nos atrapan. Pero a mí me gusta hacer esta porque está justo detrás de la primera casa, así que la puedo mostrar más rápido. Y así podemos hacer el resto de casas sin pausa. Si no hiciéramos esto tendríamos que meternos en una casa, bloquearla y darle disparos a la cabeza a los licántropos que intentan romper la puerta. La mejor manera para esto es pegarle un tiro a la cabeza justo cuando vaya a pegar un golpe y así los podremos aturdir. Pero bueno, para qué hacer eso si podemos hacer esto y jugársela al juego como nos la juega él a nosotros. Una vez hayan pasado el minuto y 50 segundos, como he dicho, vamos a salir corriendo por el otro lado dándole la vuelta al granero en contra de las aguas de reloj. Si estos dos tipos nos apretan, bloqueamos. Bloquear va a ser tremendamente útil. Vamos a correr a la siguiente casa y la bloqueamos inmediatamente. Y mientras vienen los licántropos vamos a coger los objetos que hay por aquí. Una hierba, algo de pólvora. Lo más importante es la escopeta que hay aquí. Y luego nos vamos a la segunda salita que hay aquí y nos esperamos a que vengan apuntando a los sacos de harina. Porque disparar los sacos de harina va a hacer que se stuneen, que se aturdan. Así que una vez entren un tirito y nos tiramos para abajo, aquí habrá un poco de chatarra. Y antes de salir disparad a este saco, porque hay un tipo de gordo aquí a la izquierda y así cogemos la chatarra que tienen los pies. Al salir vamos corriendo a la siguiente casa. Cuidado porque este imbécil nos puede pegar por detrás. Al igual que en Resident Evil 7 podemos cancelar la animación de cura si le damos a bloquear. No es más rápido, pero nos permite disparar si estuviéramos en un lugar peliagudo. Y una vez entremos en esta segunda casa la bloqueamos también y vamos a coger las cosas que hay. Y aquí vamos a estar pegándole un pinchito al tipo de la ventana y mirando que no aparezca ningún licántropo en la puerta que está bloqueada. Si aparece uno tenemos que, como he dicho antes, dispararle en la cabeza. No todo el rato, simplemente le pegamos un cuchillito a este y un disparo en la cabeza al otro, un cuchillito a este y un disparo en la cabeza al otro, hasta que venga Urias, que es el licántropo gordote con el martillo. Si queréis podéis también reventarle el barril que hay. Cuando aparece Urias empezará a pegarle golpes a la puerta de la casa sin conseguir abrirla, lo cual es bastante estúpido, porque además de eso hace que cualquier licántropo que se ponga delante de él reciba el golpe del martillo, con lo cual impide que ninguno se ponga ahí. Y una vez pasa un ratillo nos agarran por detrás y ya podemos continuar. Hemos pasado la horda sin ningún tipo de problema. Una vez llegamos a la plaza podemos soltar el cristalito que hay en el escudo de la señora del centro. Aquí en el cementerio de la izquierda, enfrente del castillo, va a haber unos cuantos cuervos. Si disparamos desde la plaza no saldrán a volar en cuanto les disparemos, así que podemos tranquilamente darle a los tres, un tirito a cada uno. Tras coger el dinerillo vamos a ir a casa de Elena. No hace falta que entréis en la iglesia porque vamos a pasar luego. Pero bueno, se ve que yo quería guardar, para no depender de los autoguardados. En fin, aquí en el campito este que hay enfrente de la casa de Elena hay unos cuantos enemigos, pero no vamos a preocuparnos de ellos. Vamos a entrar a las dos casetas que hay en la parte izquierda y vamos a coger lo que hay dentro, particularmente la mina que hay en la primera. Y los cartuchos que hay en la segunda. Y ahora vamos a pasar pegaditos al camión, con permiso del licántropo este gordote, y saltamos las brejas de nuevo hasta el camino. Y ahora continuamos andando hasta casa de Elena, ignorando a los tíos malos que hay a la derecha. Pasamos cinemática y vamos a ir al patio de la casa de Luisa. Aquí en la letrina podemos conseguir algo de fluido químico. Una vez desbloqueemos las puertas dobles y llamemos de nuevo a casa de Luisa, nos toca esperar. En Resident Evil 8, Ethan ha perdido toda habilidad que tenía con el cuchillo, de modo que solo puede acuchillar dos veces antes de tener que esperar. Pero podemos resetear esa animación si bloqueamos después de la segunda acuchillada, para así poder acuchillar constantemente, como veis. Esto no es útil ofensivamente porque no queremos acuchillar a ningún enemigo, pero va a ser útil en un par de puntos concretos, quizás, para pasar entre enemigos. Simplemente para que se quiten de en medio. Y una vez Luisa llegue lentamente a su salón, vamos a dejar que Leonardo nos muerda, y tras esto vamos a ir hacia la cocina, cogiendo la hierba que hay aquí en la plantita, el dinerillo que hay debajo de la pila. Cogemos los cartuchos, y las llaves para el camioncillo. Aquí podemos adelantar a Elena, que es una lenta. Como se va a morir no está bastante igual dejarla atrás. Y ya está, ya hemos acabado con la casa de Luisa. Cogemos el relieve del demonio que tiene guardada esta tipa por algún motivo en este altar, o lo que sea. Y al salir de nuevo al campo habrán desaparecido todos los enemigos. Podemos coger un par de cajitas que hay repartidas por aquí, entre el grano. Supuestamente esto es trigo, cebada, parecen simplemente hierbas malas del campo. No tengo ni idea. Vamos a pasar por la iglesia esta, a coger el cristal que hay en el techo. Podríamos haber cogido el relieve de la doncella justo en este momento. Y ahora vamos a poner ambos relieves en las puertas estas góticas que hay delante del castillo. He pasado la cutscene, pero lo que nos ha contado Luisa cuando hemos llegado a su salón es que la última superviviente, a todos estos dos cuervos ya que estamos, la última superviviente del linaje Dumicixcu es una talalcina, una milf de tres metros y con garras. Con lo cual, teniendo en cuenta que Ethan acaba de perder a su mujer, está claro cuál va a ser su siguiente destino. Tras pasar esta cinemática, nos toca correr. No tiene esto ningún misterio, porque solo podemos ir para adelante. En esta siguiente sección simplemente hay que romper la tabla que tenemos aquí y continuar corriendo. No sé ni por qué estoy narrando esto, si no podemos hacer otra cosa más que correr. Bueno, una cosa que puedes hacer en este punto, es una vez te metes en el agujerito, puedes agacharte y hacer que la cadena gire alrededor de tus esposas. Lo cual está bastante guay. Pues ya estaría, ya acabó la gilipollez esta. Podemos coger los contenidos de las cajas que ha roto la prensa por nosotros y salir de este lugar que convenientemente está debajo del castillo. Ahora, al llegar al exterior del castillo habrá dos cuervos encima de ese espantapájaros. A la derecha hay otra hierba verde en el campo. A mí se me olvida cogerla. Esta era la segunda vez que hice este tipo de ruta. Así que aún se me olvidan muchas cosas, como ya veréis. Pero no pasa nada porque aquí estoy yo en el futuro para recordároslo. Que cojáis las cosas que me olvido. Y aquí en el duque vamos a mejorar el daño de la escopeta. Vamos a comprar también la receta para hacer minas. Si queréis podéis comprar también la receta para hacer cartuchos de escopeta, aunque creo que no la uso en ningún momento. Y compramos todos los cartuchos que venda el duque. Podéis comprar también la mejora de daño de la Lemmy, si queréis, porque vamos a estar disparándola bastante durante esta sección, a pesar de que luego la vamos a tirar. Pero bueno, si os llega yo os diría que merece la pena. Al final dinero va a sobrar, así que no es problema. Vamos a continuar por el castillo. Hay objetos en alguno de estos jarrones y en alguno de estos aparadores que hay. Y lo primero que tenemos que hacer es ponernos a leer este bonito texto para que comience la fantasía erótico masoquista, que es este castillo. Me gusta como después de salir de este gancho, se coge el brazo para tirar de él y sacárselo del otro gancho, lo cual es físicamente imposible. Pero bueno, me estoy quejando de lo que es físicamente posible en un juego en el que hay una señora de tres metros que se transforma en un dragón. ¡Sí! Así funciona la fantasía. En fin, después de esta maravillosa cinemática vamos a coger la copa carmesí que hay sobre el escritorio y nos vamos a ir directamente por el agujerete debajo de la chimenea. Aquí a la izquierda hay algo de chatarra. Está un poco escondida. Y sacamos el ojo maldito del anillo que acabamos de conseguir. En este pasillo hay unas cuantas cosas, como veréis. Así que podemos retroceder un poquito para coger algo de pólvora. Y el agente químico de este cajón, que no quiere ser cogido. Una vez volvamos al salón principal del castillo, yo os recomendaría desbloquear esta puerta que hay aquí, para luego escapar de mi 3Q más fácilmente. En el estante que acabo de pasar a la izquierda hay más balas de pistola. Yo las voy a coger luego, pero las podéis coger ahora si queréis. Podemos soltar el cristal que hay encima de este retrato y coger los contenidos del jarrón que hay al fondo. Las balas de pistola van a sobrar. Van a haber muchísimas balas de pistola y muchísimas más de las que queramos usar. Así que podéis usarlas liberalmente para romper jarrones y cajas si queréis. Una vez aparezca vela, vamos a continuar por este camino hacia el vestidor y tirarnos por el agujerete que ahí tiene detrás. Una vez abajo, en las catacumbas estas, podemos coger algo de chatarra en la izquierda. Y meternos por este agujerete para ver cómo Lady Di selecciona un buen vino. Cogemos las balas que hay a la derecha y disparamos al cristalito que hay justo en la salida. Podemos solucionar este puzzle de una manera muy rápida si disparamos tal que así. Una cosa que no he comentado aún es que siempre que veáis una bolita amarilla en la parte superior izquierda de la pantalla significa que el juego sea autoguardado, así que podéis recargar. Esto a veces conlleva ahorrar algunos segundos. En este caso, si hacemos esto, las puertas se van abiertas completamente. Y una vez aquí en las mazmorras, vamos a llegar a esta zona con los barriles en el centro. Y ahora mirad las celdas que hay a los alrededores, porque hay algunas cosas útiles que podemos coger, incluyendo chatarra metálica, que va a ser muy útil para craftear bombas y minas. Y ahora aquí, girando por la derecha en esta mesita, cuidado con el moroica de la derecha, hay una bomba. Cogedla. Abuso del bloqueo para pasar de los enemigos. Voy a ignorar las celdas que hay en la parte derecha de esta sala, porque si no los enemigos se van a apilar. Y ahora justo al subir veréis que no hay ningún enemigo a la derecha, pero a pesar de ello algo me agarra. Y es porque un enemigo exclusivo de aldea de sombras acaba de aparecer ahí, así que si os golpea podéis recargar la partida. Y es muy probable que os agarre nada más carguéis, lo cual es bastante gracioso. Pero si recargáis otra vez, ese enemigo va a alejarse, aparecerá más adelante en la sala. Ahora aquí va a aparecer la primera bruja, Vela. Lo que me gusta hacer a mí es esperar aquí en la entrada hasta que cruce los primeros barrotes. Tras esto avanzo hacia la salida, baiteando los ataques de los moroicas. Lo que hago es andar para adelante hasta que levante la mano o el arma, y entonces ir para atrás. Y así los esquivamos muy fácilmente. Aquí a la izquierda al subir las escaleras hay más cartuchos de escopeta. Y antes de enfrentarnos con Vela vamos a craftear algo de cura y una mina más. Esta va a ser la peor de las peleas con las brujas, porque estamos totalmente encerrados y además nos persigue los moroica. Intención es meterle un par de escopetazos intentando que no me golpee demasiado ella. Podéis disparar a la ventana para aturdirle también. Y cuando vemos que se acercan los moroicas que vienen por detrás, ponemos un par de minas delante de Vela. Vamos a coger el último explosivo que tenemos, la bomba, y lo tiramos. Y lo siguiente va a ser darle con la escopeta. Y cuando haga, se vaya para atrás, significa que estará muerta. Y podemos esquivar a los moroicas durante el tiempo necesario hasta que el juego autoguarde, como veis ahí la bolita amarilla. Así que podemos recargar partida y los moroicas estarán fuera de la sala. Cogemos la munición que hay en esta sala y aquí a la derecha, al lado de la sangre de regla, hay otra cosa para coger. Creo que es un poco de chatarra, si no me equivoco. A mí se me olvida coger. Aquí en este maletín tenemos el compensador de la Lemmy, que podéis equipar inmediatamente. Y encima de este mueble encontramos la primera ganzúa. Al entrar en el comedor podemos darle al cristal que hay en el techo, para soltarlo. Y volvemos al salón. Y ahora tenemos que subir al piso de arriba, a la sala del vino, a poner la sangre de regla en el soporte. No se llama sangre de regla, se llama sanguis virginis, pero todos sabemos lo que es. Con esto conseguiremos la llave del patio, para poder salir al patio del castillo. Y ahora supuestamente aparecería Daniela delante de nosotros en el camino. Pero si esperamos aquí, en el último peldaño, un poquito hasta que diga su frase, aparecerá en el piso de arriba. Con lo cual tenemos vía libre para llegar al comedor y salir sin problemas. Aquí hay unas cuantas cosas que podemos coger. Yo decido coger simplemente un par de jarrones. Este de aquí a la derecha es muy importante porque contiene una chatarra metálica. Y aquí a la izquierda hay otra hierbita verde. Y así continuamos hacia los aposentos de Lady Dumith XQ. Que arriba hay otro jarroncillo, que por suerte tenía cartuchos de escopeta. ¿Qué has hecho a mi hija? Entramos en el lavatorio y movemos esta a la derecha, esta a la izquierda y la de los tres pobres a la derecha también. Y mientras se drena la sangre, podemos ir a por los útiles que hay al final del pasillo. Concretamente lo que hay aquí en este armario y dentro de este cajón. Pero ya podemos bajar a la mazmorra sangrienta. En esta zona va a haber un montón de moroicas que nos interesa esquivar. Algunos bastan con baitear su ataque, pero otros tenemos que bloquear. Por ejemplo este me gusta bloquear y punto. Porque así voy corriendo a la izquierda para coger las balas de pistola que hay en esta mesita. Cuidado porque dos moroicas aparecen. En este pasillo a la derecha creo que hay algo de chatarra. Y con este tío simplemente espero a que ataque y paso cuando acabe. Cogemos la pólvora que hay detrás de aquí. Y aquí van a aparecer tres moroicas, pero solo uno de ellos es problemático, que es el último. Así que baiteamos el ataque y pasamos cuando no esté. Y este último del final es el más cabrón de todos. Para esto yo diría que simplemente bloqueéis su ataque y luego le empecéis a dar con el cuchillo. Porque la idea es empujarlo para atrás y dejarnos pasar. En esta ocasión lo he conseguido pasar muy rápido. Bastante más rápido de lo que suelo yo conseguir pasarlo. Así que no os preocupéis si tarda un poco más en dejaros pasar. Hay que empujar y darle la cabeza constantemente. No olvides de coger la hierba. Nada más subir por el ascensor justo detrás. Y ahora por fin vamos a conocer en persona a la señorita Dimitrescu. Aquí en la zona inferior hay un par de cositas que podemos coger antes de continuar. Y ahora llega uno de los momentos más famosos de este juego. Lady Dimitrescu va a aparecer detrás nuestro y arrancarnos el brazo. Bueno, no arrancarnos, cortárnoslo. Y además de una manera bastante limpia. En fin, que vamos a tener que esquivarle por estas alas. En Aldea de sombras aparecen dos moraika también. Pero bueno, la estrategia es muy sencilla. Una vez nos corte la mano apareceremos enfrente de ella. Así que avanzamos directamente y tomamos la derecha justo delante de ella. Esperamos aquí un poquito para baitear al moraika. Y así recuperamos nuestra mano. Tras esto tomamos la izquierda directamente sin pensar lo que hay ahí. Y queremos ponernos detrás de este segundo pilar donde están los barrotes. Porque queremos que Lady Dimitrescu venga aquí a cortarlos. Eso la mantendrá ocupada durante el tiempo suficiente para llegar a la salida. Nos giramos para ver que nos siga. Es muy importante que esté cerca de nosotros. Porque si no, al llegar a este moraika que tenemos que baitear o bloquear, aparecerá ella detrás. Y nos impedirá el paso. Así que una vez hemos hecho esto, podemos correr tranquilamente. Escapar de la mazmorra sexual que tiene montada. Y simplemente pegarnos la mano. Con un poquito de cola blanca. Spoilers del final de este juego. Ethan es un hombre seta. Y parece que su ropa también está hecha de hongos. Porque se la puede pegar en el mismo sitio, con los mismos pliegues, tal y como se ha cortado. O quizás es por las garras de Lady Dimitrescu. Hacen un corte extremadamente limpio que dejan cada hilo de la tela cortado con máxima precisión. Para luego pegarla. A esta zona es una mierda. Y nada más activemos esta pared es probable que nos peguen un par de golpes. Si nos pegan dos, yo lo que hago es sencillamente recargar. Apareceremos un poco detrás. Lo cual no es tan guay. Simplemente hay que esquivar este moraika y luego reintentarlo de nuevo. Como digo, que me golpeen una vez me parece bien. Que me peguen dos ya me parece abusar. Así que subimos al segundo piso de la sala del piano. Podemos coger la munición de pistola que hay en este cajón. Y luego el cristal que hay en el techo, encima de la mesa. Vamos a utilizar la ganzúa que hemos conseguido antes para desbloquear este pequeño mueble. Llamamos la atención del moraika alrededor de la viga. Para así poder coger las balas de rifle con tranquilidad. Y ahora nos dirigimos al piano porque un Resident Evil no puede ser un Resident Evil si no hay un puzzle de piano. Y funciona del siguiente modo. En fin, quería tocar Megalovania. Pero las teclas no van lo suficientemente rápido como para que fuera discernible. Si tenéis dudas he puesto el número de tecla que hay que tocar en cada momento. Y bueno, una vez hemos tocado Sogno, cogemos el resto de útiles que hay por la sala. Incluyendo este jarrón y algo de pólvora en este asiento y chatarra en la chimenea. Ahora subimos las escaleras. Lady Dimitrescu estará arriba del todo. Pero lo que podemos hacer es pasar por la izquierda sin problema. Y una vez activemos esta puerta, si nos pegamos justo a la puertecita de Dimitrescu no se va a atrever a atacarnos. Y continuamos directamente a enfrentarnos con Daniela. La idea es mantener el tragaluz constantemente abierto. Y no hace falta perseguirle. Daniela va a empezar a intentar esconderse detrás de los muebles. Así que le podemos dar disparos de pistola sin problemas. Como he dicho, mientras esté el tragaluz abierto la bruja no se va a acercar a nosotros. Así que solo acercaos a ella para pegarle disparos con la escopeta. Pero ojo porque le da por contraatacar. Así que no os paséis demasiado. Porque corre mucho y es muy fácil recibir daño. Y la verdad es que es innecesario. Podemos estar dándole con la pistola. Y de vez en cuando un escopetazo y ya está. No me ha dado tiempo a comentar esto de la anterior pelea con Bella. Pero nos interesa tener la escopeta siempre con un cartucho cargado. Solamente. La razón de esto es porque tras el primer disparo, si no hay ningún cartucho dentro de la escopeta, hizo ahora la animación de meter uno. Y disparar tras esta animación es más rápido que disparar con la cadencia natural de la escopeta. Con lo cual nos sirve para pegar tiros de escopeta seguidos más rápidamente. También hay que tener en cuenta que tener más cargados implica que podemos ir cambiando de escopeta a pistola. Y no tener que recargar cuando cambiemos de nuevo a escopeta, que es lo que me pasa a mí. Es decir, que de momento aún no me he acostumbrado mucho a hacer esto. Pero bueno, es una cosa que merece la pena saber. Y en este tiempo vacío os puedo comentar, como curiosidad, que la actriz que le pone la voz a Daniela es la misma que le pone la voz a Elena y, más importante, a Jill en el remake del 3. Tras esto podéis hacer directamente el puzzle de las campanas. Porque se ahorramos tiempo mientras se abre el retrato. Hay una justo enfrente, una fuera en el exterior, una encima del candelabro, una encima del armario y la última dentro de la pared con los engranajes. Y una vez estén activadas vamos a salir y vamos a volver al salón porque esta ruta es mucho más rápida que ir por el tejado ahora. El tejado nos devuelve directamente a la entrada del castillo. Así que por aquí podemos ahorrar tiempo. Y vamos a ir directamente a enfrentarnos a la tercera y última bruja. Es que simplemente con tener moscas en la pantalla me... me larguea el juego. Maravilloso. En fin, volvemos por el primer pasillo que hemos tomado. Llegar a esta salita. Cogemos el cristal que hay en el techo, los contenidos del jarrón de la izquierda y el anillito que hay en este cajoncito. A mí se me olvida cogerlo por algún motivo. No se vende por mucho dinero, pero oye, siempre ayuda. Cogemos los cartuchos encima del barril. Y vamos directamente a empujar este estante. A quitarlo de en medio. Corremos a por las bombas que hay en esta mesita. Y tiramos una a la pared para abrir el agujero. Y otra directamente a Cassandra. Y a partir de aquí empezamos a darle a la bruja. La idea es dispararle hasta que decida atacarnos. Y entonces dar vueltas a la sala. Podemos darle vueltas a cada una de las vigas. De modo que siempre está cerca de nosotros y así intenta atacarnos más frecuentemente. Y de hecho, si estamos en el otro lado del montón de mierda que hay, podemos dispararle tranquilamente con la escopeta. Y solo retroceder cuando decide perseguirnos. Como he dicho al principio de este vídeo. Si estáis jugando en consola os recomendaría que aumentéis la sensibilidad. Y que os acostumbréis a ello. Porque muchos enemigos de este juego corren bastante. Les da por hacer sprints. Y la mejor manera de esquivar ese tipo de ataques es mirar hacia el lado. O hacia atrás directamente. Y salir corriendo. Darle al botón de girar 180 grados no es lo suficientemente rápido. Como para esquivar ese tipo de ataques. Y en mi opinión vais a tener muchísimas más suerte. Si lo hacéis así. Cuando la bruja esté muerta vamos a coger. El cráneo del animal. Del trofeo de caza este de acá. Le quitamos el tornillo para obtener. La cabecita. Y una vez se deshaga la tipa esta podemos coger su. Su cristal. Después de desbloquear la salida con la cabeza de animal saldremos a los pasillos del castillo. Y estará Dimitrescu patrullando. Pero por suerte esto es una bendición. Pegamos a Izan bien cerquita de su bullate. Y pasamos tranquilamente por detrás. Fijaos que la tía tiene tal culazo. Que estábamos detrás de ella y no se había dado ni cuenta de que estábamos ahí. Vamos a volver a esta sala así que cogemos la penúltima máscara. Y continuamos por el taller este. El estudio, lo que sea. Cogemos la hierba que hay justo a la izquierda al salir. Y una vez arriba en el altillo. Tras esta escalera también kilométrica. Vamos a coger la ganzúa que hay. En la parte izquierda de la sala. Justo detrás del Morbaica. En la parte derecha hay algo de pólvora si no me equivoco. Lo podéis coger. Y conseguimos la mejor arma del juego. Perdonad el estado de mi inventario. Pero como he dicho antes. Mover los objetos en este juego en PC. Es una puta basura. Así que mientras yo hago espacio. Os diré que el rifle lo podemos mejorar tranquilamente todo lo que queramos. Yo mejoro daño, cadencia y capacidad. Recarga da igual. El rifle va a ser nuestra arma principal para lidiar con jefes. Y va a ser el arma que más daño haga por disparo. Aparte de la magnum. Pero los disparos de magnum están limitados. Desgraciadamente la escopeta va a perder su uso bastante rápido. Y vamos a depender del rifle. Así que toda esta zona de los tejados podemos pasarla corriendo. Los enemigos volantes. O Samka. Son bastante. No lentos. Son rápidos pero. Digamos que cuesta que nos agarren. Así que podemos pasar tranquilamente corriendo. E incluso tenemos tiempo de romper los dos jarrones que hay. En el campanario está el final. Un par de tiritos para abrirlos rápido. Una vez lleguemos a la tirolina. Y me cago en la leche porque he obtenido munición de pistola en ambos jarrones. Oye, basura. Una vez en la tirolina cogemos la máscara rápidamente. Y volvemos corriendo porque se estarán apilando. La idea es bloquear el paso. Activar la escaleta. No hace falta bajar por ella. Simplemente la activamos y eso nos permite tirarnos por el agujero. Y ahora ya podemos correr al ascensor. En la pared de enfrente del ascensor habrá enganchado un cristalito. Que podemos disparar. Para soltar. Y habrá algo de dinero también por esta sala. Ahora al volver por el pasillo hacia el mercante encontraremos a Dimitrescu de nuevo. Pero como hemos abierto esta puerta podemos tranquilamente pasar. Podemos también pasar por su lado. Es fácil esquivarle. Pero bueno, ¿para qué? Si ya hemos desbloqueado esa puerta. Y ahora vamos a poner las máscaras rápidamente mientras nos persigue. El orden que pongo ahí es el orden que tenemos que seguir de izquierda a derecha. Pero las hemos conseguido en el orden exacto para que si ponemos la última máscara cada vez. De izquierda a derecha de nuevo. Las podemos poner todas sin pensar. Así que vamos a guardar antes del jefe. Y vamos a mejorar nuestro rifle al máximo. Como digo, daño, cadencia y capacidad. Vamos a comprar la mejora de inventario y la receta para las balas de rifle. Porque vamos a querer hacer unas cuantas. Y como he dicho antes, si queréis podéis mejorar la Lemmy o la escopeta. Si os sobra el dinero. El daño, priorizando el daño. Aquí fuera una vez salgamos habrán dos jarrones a los lados. Que generalmente nunca me han dado nada bueno. Pero bueno, no perdemos nada cogiéndolos. Y una vez interactuemos con el ataúd que hay enfrente del mausoleo este, catedral, lo que sea. Empezará la pelea con Lady Dimitrescu. En este principio ahora explicaré por qué. Pero solo le vamos a pegar con un cargador de pistola. Después de esto vamos a meternos en la parte izquierda y agacharnos. Para que así ella pase sin hacernos daño. La idea es que ahora, después de coger todas estas cosas. Lady Dimitrescu va a aparecer alrededor de esta torre. Y nos va a estar persiguiendo dando círculos alrededor de ella. Lo que queremos hacer es que haga un círculo completo lo antes posible. Si queréis podéis dispararle con la Lemmy un poco. O imaginaréis pegarle en el cuerpo mutado que tiene encima. Le hace más daño que pegarle al cuerpo de dragón. Así que apuntad ahí. Cuando Lady Dimitrescu se pone a volar. Que va a ser ahora cuando haga el siguiente giro. Va a recuperar hasta el 70% de la vida. Así que es totalmente inútil pegarle durante esta fase con el rifle o con la escopeta. Porque se va a curar. Así que estamos guardando el rifle para cuando se ponga a volar. Que va a ser ahora mismo. Puede hacer dos tipos de vuele. El que hace ahora la primera vez va a ser siempre el mismo tipo. Que es el primero. Se va a poner a volar durante un buen rato. Suficiente para que le podamos soltar todo el cargador encima. Como digo intentando darle al cuerpo. Y una vez caiga para abajo va a soltar un enjambre. De moscas asesinas o lo que sea eso. Podemos sencillamente meternos en las dos torrecitas estas cubiertas que hay. Y de nuevo perdón por el lag. Mi framerate está bien. Es problemas con el OBS. Y creo que es este tipo de ataques. Los que son área de efecto. Que van bajando la vida poco a poco. Parece que este juego los lleva raro. Y hace que tanque muchísimo. Y después de volar. Lady Dimitrescu siempre va a aparecer de nuevo en la torre. Así que tenemos que ir atrayéndola. Dando vueltas alrededor de ella. Podemos pegarle escopetazos. Podemos pegarle con el rifle. Podemos pegarle con la Lemmy. Yo os diría que guardéis 10-12 cartuchos de escopeta para la fase final. Y que le deis con el rifle el resto del tiempo. A no ser que estéis muy apresurados. Entonces le podemos pegar con la Lemmy. Y si os hace falta más balas de rifle. Podéis craftear más. En mi caso os ha puesto a volar otra vez. Este es el mismo tipo de ataque que antes. Así que si hace esto. Le damos con el rifle cerca. De las torres cubiertas. Y en cuanto viene la. Jauría de bichejos. Simplemente nos ponemos a cubierto. No hace falta entrar hasta el fondo. Basta con estar un poco dentro del. De la torrecita. Y los insectos no nos pueden pegar. La verdad es que esta pelea es algo larga. Pero como digo basta con pegarle. Disparos de rifle. Supuestamente tenemos munición de sobra. Si hemos empezado con unas. Unas 30 balas o así. Este es el segundo ataque del que estaba hablando. Entra. En el campo de visión. De una manera más. Horizontal. Y luego se queda un poco volando también. Frente. Pero como veis se mueve. Un poco más hacia los lados. Y después de esto rugirá. Y decidirá. Saltar a donde estamos. Así que tenemos que poner. La torre. En medio. Entonces a esto nos quedamos quietos. Y de nuevo escuchamos. Por dónde va a venir. A ver si están listos para dispararle. Esta fase habrá terminado. En cuanto. Lady Dimitrescu se caiga. De la torre. Si estaba subida en ella. O. Se caiga así. Muy perfectamente. Si estaba volando. Lo que significa que. Como he dicho. La fase ha acabado. Y. Probablemente se ponga a hablar. Desde lejos. Si hace eso. Le podemos pegar un tiro de Lemmy. Para que se calle. Y una vez se acerque. Entraremos en una cinemática. Tras esto apareceremos. En unas escaleras. Le podemos pegar un escopetazo. Nada más aparecer. Y. Tras esto subimos corriendo. Se pondrá a volar alrededor de la torre. Y luego. Entrará en ella. Y tras esto le podemos dar. Con un cargador entero de la Lemmy. Si queréis. La idea es no pegarle mucho. Porque al igual que la fase anterior. Llegará a un punto en el que Lady Dimitrescu se va a curar. Hasta un 30% de su vida. Lo que significa que no queremos vaciarle toda nuestra munición encima. Hasta que. Ese punto pasa. Y cuando diga su primera frase. Cuando acabe de decirla. Ya le podemos empezar a pegar. Esta fase es un poco extraña. Supuestamente tenemos que esquivar sus ataques. Poniéndonos en el lugar donde no está la cabeza. Del dragón. Pero a mí siempre me ha funcionado poniéndome en la parte derecha muy pegado. A ella. Y así no me golpea. Aún así de vez en cuando. Si veis que ataca. Bloquead. Por si acaso. Y como he dicho antes. Pegarle escopetazos tras recargar. Un solo cartucho. Es mucho más rápido que meterlos todos. Y luego disparar uno a uno. No es el acto de meterlos todos lo que hace que sea lento. Sino que. La cadencia entre disparo y disparo. Es más lenta si no metemos el cartucho manualmente. Por algún motivo está codificado así. La animación es más corta. En fin. Una vez muerta. Y remuerta. Hemos cogido sus restos cristalizados. Y ahora un frasquito. Con la cabeza. De nuestro bebé. Y ya podemos escapar del castillo. Aquí en esta. Casuplona. Podemos. Lo primero guardar la partida. Pero luego podemos encontrar. Algo de pólvora. En la letrina. Y. Pichatarra en mi caso. En este armario. Y ahora ya podemos continuar. No lo he comentado. Pero en esta ruta que estoy mostrando. Yo decido mejorar. Ambos platos. Que reducen el daño que recibimos cuando. Bloqueamos. No es que conseguir los ingredientes. Nos aleje demasiado del camino que tomamos. Así que por qué no. Y empezamos con ese pez que acabamos de matar. Necesitamos una pieza de pescado. Para. La segunda receta. Si no me equivoco. Ahora aquí. Tras la siguiente cinemática. Es posible que la abuela loca. Aparezca. Toda chafada. Antes de desaparecer. Así que si aparece. Es que os va a bendecir con una buena partida. Tras abrir esta puerta. Habrá tres cuervos. En. El campo de enfrente. Si no mueren del todo. Antes de que crucemos. Esta puerta. Es probable que se levanten de nuevo. Así que. Si. Alguno de ellos. Le da por revivir. Simplemente. Le dais bien para que. Muera y remuera. Parece una tontería. Pero la cantidad de dinero que obtenemos de los cuervos estos. Cuando se acumula. Es. Significante. Antes de bajar por la escalera. Vamos a ir por la derecha. Porque en esta caja de aquí al fondo. Habrá. Tres. Balas de rifle. Si no. Eso no cambia nunca. Y ahora habrán. Unos cuantos. Licántropos. Esperándonos en estas ruinas. Pero podemos pasar de ellos. A mí me gusta andar por la parte izquierda. Y así tengo la oportunidad de romper esta siguiente caja. Que tiene chatarra de metal. Y al interactuar con las dobles puertas. Los tipos estos irán a tomar por saco. Pues nada. Hemos vuelto a la aldea. Después del after hours. Y yo en este punto. He tardado 45 minutos. Si habéis tardado más de una hora. Yo os recomendaría que intentaseis hacerlo más rápido. A no ser que os pongáis las pilas. En la siguiente sección. Y ahora podemos saltarnos un poquito la secuencia. De esta siguiente zona. Si nos ponemos delante de este matorral verde que hay. Y apuntamos al candado que está bloqueando la puerta de enfrente. Si no le conseguís dar es porque estáis muy hacia delante. Tenéis que alejaros un poco para atrás. Y volviendo a la plaza podemos reventar los cuervos que han vuelto a aparecer. Encima del cadáver ese de allá. Y ya de paso podemos matar al ave exótica. Que hay en el árbol de la izquierda. Porque sus carnes se venden por bastante dinerito. Hay una hierba verde en esta tumba. Que recomiendo coger. Y tras esto vamos a volver al campo. Enfrente de la casa de Elena. La idea es volver a la casa de Luisa. Porque... Bueno, primero de todo matar a estos dos cuervos que hay en el espantabájaros. La casa de Luisa contiene algunas granadas explosivas. Y dos balas de magnum. Desgraciadamente he olvidado de coger las balas de magnum. Pero bueno, son muy importantes. Así que vosotros no olvidéis cogerlas. Por cierto, he matado a uno de esos pollos. Sí, soy así de imbécil como digo. Es la segunda vez que hago esto. Así que... Se me olvidan las cosas... Con bastante frecuencia. Vamos a pasar por el campo ignorando a los samkas que hay. Queremos entrar en la casa de Elena lo más rápido posible. Y matar a este cerdito que hay aquí blanco. No hace falta que le deis con el rifle. Le podemos dar con la pistola porque muere relativamente rápido. Y si lo hacéis desde dentro de la casa. Podéis evitar que los samkas se vayan acercando. Con lo cual es más seguro. Una vez muerto cogemos la carne de calidad. Y vamos a cruzar al patio de Luisa. Coger las balas de magnum que hay a la izquierda de la puerta. Es decir, detrás mío ahora mientras abro este cofrecito. Y hay dos granadas explosivas en este banco. Repito, coger las balas de magnum que hay al lado de la puerta. Y una vez tenemos todo eso podemos irnos. Por el camino que supuestamente nos toca coger. Aquí encima del tractor hay algo de chatarra. Y entrando por el sótano este de la izquierda podemos encontrar algo de munición y un osito de peluche. Yo sencillamente me olvido de que eso estaba ahí. Y en esta casa, la casa de Leonardo, vamos a desbloquear este mueblecito con la ganzúa. Para obtener más cartuchos de escopeta. Podéis coger la estatuilla de animal que hay aquí en la mesa. Ese sonido siempre me asusta. Me hace saltar en la silla de lo alto y lo desagradable que es. Y tras desbloquear esta puerta vamos a eliminar al licantroco que hay detrás. Un tiro de rifle en la cara y luego un escopetazo. Debería ser suficiente si no le podéis pegar con la pistola. Y tras esto podemos continuar. Aquí a la derecha tampoco entro. Pero hay un granero con una jaula en el techo que suelta cartuchos de escopeta si los queréis coger. Y vamos a abrir este armarito con la combinación 07, 04, 08. Para aprender esta combinación tendríamos que haber mirado por la ventana. Y mirar por la ventana hace aparecer un licántropo. Así que no vamos a mirar. Aparte de la manivela del gato obtenemos la nueva pistola. Y ahora podemos pasar de todos estos licántropos pasando por la derecha. Nos acercamos a este licántropo que está trabajando arreglando el tractor. Le preguntamos si necesita ayuda. Dice que no, que es un problema del motor. Y así nos ponemos al lado del tractor. Y cuando se levante pasamos por debajo. Así de fácil. Aquí a mí me gusta ahora girar a la izquierda. Para eliminar el cerdito que hay en esta casa de la izquierda. Un tiro de pistola es suficiente. Porque este cerdo supuestamente nos debería haber empujado y golpeado. Está muy scripteado así que una bala lo mata. Y vamos a seguir a la siguiente casa que hay en este asentamiento. A desbloquear el cajón con la ganzúa para obtener más balas de rifle. Continuamos por el camino que debemos tomar. Pasando por este tractor con un licántropo. Si nos agarra este siguiente podemos recargar. Porque aparecemos en el tractor. Y entramos por la ventanita a coger la bomba que hay en el escritorio. Matamos a estos tres pollitos. Cogemos su carne. Y dentro de la letrina habrá un cristal gordote. Si lo quiere coger. Tras esto podemos subir al tejado de la casa y tirarnos dentro. Nuestro objetivo es coger la llave que hay dentro de un cofrecito. Y hay un licántropo a la derecha. Haciendo lo suyo. Pero bueno. Si cogemos la llave rápido. Y la combinamos. Podemos salir por patas. Una vez hemos hecho esto ya estamos listos para ir a la mansión Beneviento. Antes de eso vamos a pasar por el duque. Porque queremos hacer un poco de managing. Si habéis cogido el golgante este podéis sacar el pedrusco que tiene. Para venderlo también. Yo en mi caso decido, aparte de los tesoros, vender. La lemmy. Y la primera escopeta. Porque a partir de este punto son inútiles. Y en la mansión Beneviento no vamos a encontrar ningún enemigo disparable. Así que no me hacen falta. Podemos también. Comprar la mejora de inventario. La receta para las bombas. Y todos los cartuchos. Y balas de rifle que tenga el duque. Y ahora nos vamos a la cocina. Y hacemos el pilaf de ave y bestia. Se llama. Que supuestamente reduce el daño que recibimos cuando bloqueamos. Bloquear es vital para esta dificultad. Nos permite pasar entre enemigos de manera mucho más fácil. Así que está mejor. La verdad es que merece la pena. Y tampoco nos hemos apartado demasiado del camino. Porque queremos las balas de magnum. Igualmente. Avanzando a la mansión Beneviento podemos matar algunos de estos cuervos. La verdad es que aparecen en posiciones muy escondidas. Con lo cual es raro poder matar a más de dos. Yo definitivamente paso así que disparo al único que se queda quieto. Y ahora la verdad es que no hay mucho que hacer hasta que entremos en la mansión. Vamos a ver unas cuantas visiones psicodélicas. De nuestra mujer muerta y nuestro bebé hecho pedacitos. Así que simplemente avanzamos hasta que entremos en la mansión. Y puedo aprovechar este tiempo vacío para hablar un poco del setting del juego. Al igual que Resident Evil 4 se localiza supuestamente, y digo supuestamente, en España. Y tiene la moneda local y algunos enemigos con nombres en español. Resident Evil Village está localizado en Rumanía. Que es de donde la historia del Conde Drácula proviene. Concretamente Transilvania. La moneda localizada de Rumanía. Lo que nos acabamos de comer. El pilaf. Si no me equivoco es un plato de arroz. Con especias, carne, vegetales. Todo ahí en un montón, como una pirámide de arroz. Bastante curioso. Y no es que más contar. Ah, los mismos otros que nos estamos encontrando. Los Moroayka. Moroayka supuestamente es femenino. De Moroy. Moroy. Es un... Según Wikipedia. Un... Un tipo de vampiro. O fantasma. En el folclore rumano. Pero es que está guay. Una de las cosas que me gusta de la saga Resident Evil es que. Cuando localiza. Un juego en un sitio. Intenta ponerle ciertos aspectos. De ese sitio. Ya sea con los nombres de los enemigos. O... Incorporando un poco el folclore. De la zona. Y nada. Todos estos ascensores. Que son extremadamente largos. Particularmente este de la mansión Beneviento. Y el de la presa de Moroay. Y disculpad si digo Moroay mal. Porque no sé francés. Resulta que simplemente están. Enmascarando. Un tiempo de carga. Y si pausamos. En mitad del ascensor. Una vez hemos pasado. El trigger. De la siguiente zona. Podemos simplemente dejar que el juego cargue. Y. Luego soltar. La pausa. Para que el viaje en ascensor sea más corto. En fin. Poco podemos hacer en la mansión Beneviento. Lo primero que podemos hacer. Y prácticamente lo único. Dijo es. Una vez hemos abierto estas puertas. Podemos salir un poco hasta el primer escalón. Y entrar corriendo. Lo que hace que. Mantengamos la velocidad del exterior. Cuando Ethan está en el exterior. Su velocidad al correr. Es mucho más rápido. Que en interiores. Y esto es lo que estamos viendo ahora mismo. Pasaba lo mismo en el Resident Evil 7. De nuevo vamos a entrar. En otro ascensor. Y llegamos a la parte. Supuestamente más aburrida. De todo el playthrough. Digo supuestamente. Porque. La verdad es que. Cuando empiezas a jugar este juego. Por primera vez. Y no has visto nada de él. Como me pasó a mí. Esta zona es una. Pasada. O sea. Esta zona a pesar de ser. Sencillamente un puzzle. Que no haya ningún riesgo real. Como está presentado todo. Y la manera en la que. Caminamos el mismo camino varias veces. Y nos tienen ahí con la expectación. De que las cosas van a cambiar. O de que algo va a salir. Hace que. Toda esta zona la pases con. La tensión súper alta. En mi opinión es una de las mejores zonas. Del juego. Si estás jugando por primera vez. Es una zona que te causa. Muy buena impresión. Y la verdad es que. Lo que sale después. El feto. No se me va a olvidar. En la puñetera vida. Una impresión tremenda. Pero bueno. Desgraciadamente. Las primeras impresiones. Suelo ocurren una vez. Y ya hemos hecho esto. Muchas veces. Por lo menos yo. Así que. Simplemente. Tenemos que hacer. Los pasos necesarios. Para avanzar por el puzzle. Empezando por quitarle. Una pierna al maniquí. Para obtener la palometa. Y poner el código. 05 29 11. En. El candado de combinación. Esos candados. Son un poco extraños. Porque me da la impresión. De que van al contrario. De lo que mi mente. Piensa. Que irían. Cuando le doy al botón. Con lo cual. Me confundo. Entramos por la puerta. Que convenientemente. Sea abierto. Para activar. La caja de música. Con la palometa. Hay. Varias maneras de solucionar. Este puzzle. Esta es la que. He encontrado yo. Que hace la gente. Más rápido. Basta con poner las piezas. Del 1 al 2. El 3 al 4. El 5 al 4. El 3 al 2. Así. Tan fácilmente. Como en una escala. Para arriba. Y para abajo. Solucionamos el puzzle. Estoy seguro. De que hay maneras. Con menos movimientos. Pero mecánicamente. Esta parece. Muy rápida. Porque solo tienes que darle a. Derecha aceptar. Derecha aceptar. Derecha aceptar. Izquierda aceptar. Izquierda aceptar. Es. Muy fácil de. De memorizar. Y una vez tenemos. Las pinzas. Volvemos con el maniquí. Para abrirle la boquita. Y coger. La película de vídeo. Que tiene dentro. Y de nuevo. Con la película. Vamos a volver. Hacia atrás. Pasando por el pasillo. Hasta que lleguemos a la sala del proyector. Para solucionar este puzzle. Podemos hacer. El primero. Sencillamente. El 1 al 4. Y el 1 al 5. Y ya está. De nuevo. Vamos a volver a ver. Una vez se abra. El atajo. Voy a llamar. A este camino. El atajo. porque a pesar de solo haber dos caminos en esta zona, cuando se apagan las luces es bastante confuso todo. Así que este camino de acá va a ser el atajo. Entramos por el atajo y cogemos las tijeras de esta muñequita y cortamos las vendas asquerosas que hay aquí. Volvemos a la habitación del maniquí por esta sala secundaria, por una puerta que tarda en cargarse. Usamos las tijeras para cortar las vendas del pecho del maniquí. Así, cogemos el medallón y lo ponemos en la puerta de la izquierda. Volvemos el medallón del cuervo uno a la derecha y el de los ojos dos a la izquierda. Y desde esto podemos bajar al pozo donde conseguimos la llave para el cajetín eléctrico. Ahora llega el momento del bebé. La verdad es que da mucha más impresión de lo que es en realidad. Es muy fácil esquivar al bebé. La manera en la que os voy a enseñar, si lo hacemos rápido, podemos pasar sin problemas y perdiendo casi nada de tiempo. Vamos a avanzar por el pasillo por el que tenemos que ir hasta girar a la derecha. Y cuando pasemos la segunda viga, esta, y suene el bebé, podemos empezar a correr para atrás. Volvemos corriendo por el atajo. Y si lo hacemos rápido, y cuando digo rápido es relativamente rápido, yo no es que sea un speedrunner. O sea, mientras no os paréis es suficiente. Volviendo por el camino, por el atajo, podremos acceder al cajetín eléctrico para obtener el relieve del niño. Y ahora volvemos por el atajo. Y supuestamente el bebé no estará adelante. Si habéis tardado mucho, el bebé estará aquí. Si lo habéis hecho rápido, aparecerá un poco más adelante, como veis ahora. Pero da tiempo de sobra para meter al relieve donde toca y pasar corriendo. Esto es porque el bebé gira muy lento las esquinas. Y es algo que vamos a abusar ahora para poder esquipearlo. La idea es que una vez cojamos el fusible de esta cajita y llamemos la atención del bebé, tendremos que volver a esta sala. A escondernos o en la cama o en el armarito. Pero no hace falta. Hay muchas maneras de esquivarlo. Y yo os voy a mostrar una de ellas. La que me gusta hacer a mí. Llamamos la atención del bebé y nos quedamos en el marco de la puerta de la cocina. Así medio medio. Y esperamos a que se acerque. Cuando esté muy cerca, nos metemos dentro. Y veréis que se lanza. Y ahora cuando gire hacia nosotros, pasamos. Porque la animación que hace para entrar por la puerta, hace que se meta dentro de la pared. Con lo cual tenemos espacio de sobra para pasar. Y tenemos vía libre. Dando toda la vuelta larga. Porque el atajo está cerrado. Dando toda la vuelta larga podemos llegar al ascensor. Y una vez pongamos el fusible, está scripteado que el bebé, el feto, aparezca detrás nuestro. Pero no os preocupéis. Porque no tiene tiempo de cogernos. Nos quedamos aquí en la puerta del ascensor. Y en cuanto se abra, nos vamos. Hasta luego, baby. Pues ya está. Ya está hecho lo difícil. La mansión Beneviento. Solo queda jugar al escondite con Angie. Y una vez pasemos la cinemática vamos a tener que buscarla y encontrarla tres veces. El primer lugar donde se esconde siempre es aquí, subiendo las escaleras en la habitación que hay a la derecha. Al lado de la cama. Y tras esto puede volar a dos sitios diferentes, creo. Nada más bajar las escaleras de nuevo al salón, nos metemos por la sala que hay a la derecha, de donde venimos. Si la oímos reírse, es que está aquí justo a la izquierda. Si no, lo más probable es que esté en una de las ventanas que hay enfrente. O sea, según entras por la puerta, más al fondo habrá una ventana, estará ahí. Y una vez la hayamos pillado, es muy probable que aparezca aquí, justo a la derecha de la recepción de la casa. Y si no, estará en el pasillo del ascensor, que es tomando a la izquierda. Es muy fácil encontrarla y hay tiempo de sobra. Supuestamente, si no la matamos a tiempo, los muñequitos que hay sentados por ahí nos van a atacar, nos van a matar. Pero nunca me ha pasado. De hecho, nunca he visto la animación. Así que ahora buscaré en YouTube a ver cómo es. Una vez hayamos acuchillado con las tijeras a Dona Beneviento, y hayamos combinado la parte fea esta de la llave con las otras llaves que tenemos, bueno, la misma llave, cogemos el frasco y mientras se va cerrando, mirad para atrás, porque el cadáver de Dona se habrá deshecho y estará Angie en el suelo. La muñeca está en el suelo detrás nuestro. Y se vende por unos, creo que 25.000 lei. Merece la pena totalmente cogerla, porque, ¿por qué no?, está detrás tuyo, pero a mí se me olvida completamente, porque el resto de jefes te sueltan el cristal automáticamente. Así que sí, se me olvida cogerla. Pero bueno, esto solo demuestra que vamos a tener dinero y recursos de sobra, porque, como he dicho antes, me olvido de muchas cosas y consigo pasar esto sin problema. Ahora de nuevo de vuelta al jardín. Este que hay aquí, habrán unos cuantos Moro Aika por el camino. Lo que vamos a hacer es entrar directamente a esta casa y rápidamente a coger la nueva escopeta, la ganzúa que hay encima de la ventanita, y nos vamos corriendo. Vamos a entrar en la casa esta del jardinero, antes que nada, a coger las granadas explosivas que hay en el suelo. Por favor dime que las he cogido, si las he cogido. Y la llave de la casa del luthier, que hay al lado de la máquina de escribir. Y con todo esto en mano, ya podemos volver a la aldea. Ahora cruzaremos de nuevo el puente colgante, y habrá dos ligantropos, uno a cada lado con arco, que nos lanzan flechas llameantes. Su percepción de profundidad es tremendamente mala, porque cómo pueden fallar teniendo en cuenta que voy hacia delante sin parar. Y ahora podemos tomar el camino de la izquierda o el de la derecha. Recomiendo el de la derecha porque hay menos enemigos y más tesoros. En la tumba de la derecha que acabo de pasar hay una vivianita, un tesoro verde, y este tipo podemos esquivarlo si vamos un poco a la izquierda. Si nos quedamos ahí delante de él nos pegará con la hoz que tiene, pero es bastante fácil esquivarlo. Una vez de nuevo con el mercante, perdón, con el duque, mejoramos de nuevo el rifle. Podemos mejorar también la nueva escopeta. Y en vez de ir a la presa de Moró, directamente vamos a volver a la aldea a conseguir el cargador ampliado del rifle que se encuentra en la casa del luthier. Podemos entrar directamente por aquí, por las puertas verdes. Y luego por el agujero de la pared que hemos desbloqueado antes. Los enemigos habrán despauneado todos. Así que es vía libre. Antes de ir a la casa me gusta desbloquear esta puerta para que vaya haciendo su trabajo. Aquí en la letrina habrá otra ganzúa. En esa casa que hay enfrente a la derecha, que yo me olvido de mirar, hay algo de munición y un tesoro. El cuerpo de la muñeca Magdalena, que no se vende por mucho, pero ya que estás aquí, ¿por qué no entrar a cogerlo? Y tras esto entramos a la casa del luthier a coger todo lo que hay dentro. Habrá... ¡Uh! Munición de rifle. Habrá un cuarzo amarillo en el luth del techo y podemos poner el código 270917 para abrir este armario que contiene un tesoro, un águila de... a saber qué. Y luego el cargador ampliado del rifle. No lo combinéis ahora, como he hecho yo, porque soy imbécil y espero que vosotros no lo seáis. Al igual que en Resident Evil 3, combinar cualquier parte de arma que aumenta el cargador hace que recibas munición gratis. Te rellena el cargador automáticamente. De modo que si no combinamos ahora esa parte, sino que nos esperamos a que el rifle esté vacío, a que hayamos disparado todas sus balas, obtendremos 13 balas de rifle gratis. No es necesario, como ya veréis, pero es muy beneficioso. Y luego en la casa esta satánica podemos encontrar dinerito bajo la mesa y en este cajón que acabamos de abrir con la ganzúa más cartuchos. Algo de agente químico en ese estante. Y ahora sí que sí nos podemos pirar y continuar hacia la presa. Cuando bajemos esta rampa nos va a atacar un barco lag. Justo después de pasar la cinemática nos tenemos que echar un poco para atrás porque si no nos pegará con la garra. Y después de que haga ese ataque nos apretamos contra él y pasamos corriendo. La idea es ir a esa casa que hay enfrente porque contienen lanzagranadas y otra ganzúa. Así que rápidamente llegamos a la puerta la desbloqueamos y mi estupidez no conoce límites porque me he dejado la ganzúa. Estaba en la ventana al lado de la caja que he roto. Pero bueno seguimos andando pasando tranquilamente al lado del barco lag. Depende de donde haya aparecido puede que se agarre o no. Podemos pasar por las barreras estas gelatinosas con cuatro tiros de pistola. No hace falta darle con los explosivos. Durante mi primera partida pensé que solo se rompían con explosivos y que para eso teníamos el lanzagranadas. Así que me ves ahí pegándole granadazos al moco este verde. Nos centremos en este primer molino. Vamos a matar a los cerditos que hay en el patio. Cuando les pegas tiros mueve la cabeza para arriba o para abajo como si estuvieran escuchando Death Metal. Y ahora sí que sí tenemos la carne. Vamos a entrar en la presa. Justo al entrar por este túnel podemos soltar un cristalito que hay en el techo. Yo me creo muy guay así que lo cogeré a la vuelta. Lo que es la receta perfecta para que se me olvide cogerlo como ha pasado con el anillo del principio con munición con 100 otras cosas más que me he olvidado de coger. Volvemos por donde hemos venido una vez tenemos el frasco con los brazos del bebé si no me equivoco. Y ahora salimos por aquí pero subimos por las escaleras. Hay munición de pistola en el barril que tengo a la derecha si os hace falta. Una vez nos tiremos por esta escalera detrás habrá un barril que puede contener algo bueno. y ahora aquí en esta zona nos van a atacar unos cuantos enemigos pero si entramos corriendo a la casa cogemos la llave de la barca y nos piramos corriendo no buscamos problema con nadie no buscamos respuestas y nos vamos tal como hemos venido. Ahora sí que vamos a ir al exterior y ahora justo enfrente de la casa que habrá al fondo aparte de contener dos licántropos habrá un barril ese de ahí amarillo que puede contener granadas explosivas así que te recomiendo que lo rompas y lo mires porque puede merecer la pena y tampoco es que los enemigos nos vayan a pegar. ¿Cuál fue eso? Tras esta cinemática que acabamos de pasar tendremos que correr por estas tablas de madera no hace falta pegarle a los dos pilones estos marcados que hay al fondo lo podéis hacer luego sin ningún tipo de prisa pero yo por algún motivo decido hacerlo aquí entramos en la sala esta de control de electricidad que en mi caso paso del duque que está en la otra sala voy a la letrina esta de acá a coger algo de agente químico y volviendo hacia el primer molino aquí en la derecha encontramos unos polluelos un cristalito en este cofre y algo de chatarra al fondo aquí a la izquierda habrá algo de munición de pistola y ahora podemos sencillamente tirarnos por el molino no hace falta interactuar con esa manivela porque simplemente se va a romper lo raro es que está ahí y luego cuando volvemos ya no está así que otro jugador ha debido venir después de nosotros a intentar darle bueno pues avanzamos por las ruinas estas y esto no tiene ningún tipo de pérdida simplemente hay que andar para adelante si no hubiera roto las dos vigas que sujetaban la casuplona ahora tendría que romperlas técnicamente moró nos puede comer cuando pasamos por las pasarelas esas hundidas pero si vamos corriendo no le da tiempo en ninguna excepto una que nos vamos a encontrar ahora mismo después de darle a este cacharro que huele mal podemos recargar partida para que se levanten los puentes estos inmediatamente os preguntaréis por qué hago esto en algunos momentos y otros no en este caso es porque me comió moro se me bajó la plataforma esta y entonces me caía la agua y me comió así que para esconder mi sucia derrota he decidido recargar la partida en cualquier caso avanzamos hasta coger la bala de magnum que hay y salimos de aquí activando todos los interruptores que hay por el camino y una vez pasemos por este arco aquí tan bonito y tan llamativo es donde moró va a aparecer y nos puede comer así que una vez salga nos quedamos en tierra firme o lo más firme que se pueda encontrar en este sitio ¡Alto forma! ¡Alto screams! ¡Altoнее! ¡Alto forma! Una vez nos tiremos por estos dos carritos, recordad que podemos romper las barrigadas estas a disparos de pistola. No nos cuesta nada romperlas. Y una vez subamos aquí, llegamos a la mejor frase de izan de todo el juego. Call myself a big one. No solo es lo que dice, sino la manera en la que lo entona, como si tuviera alguien detrás y estuviera mirando así a la cámara diciendo... Bueno, la cámara somos nosotros, pero ya entendéis lo que quiero decir. En general, todo lo que dice izan en este juego es bastante ridículo. Una vez cojamos la manivela del molino este, tenemos que obligatoriamente interactuar con el aspa rota que hay al fondo. Si no, no nos dejará ponerla de nuevo. Y una vez ésemos la manivela podemos ya subir arriba del todo y tirarnos por la tirolina, como en el aquapark. reactivamos la electricidad maniveleando este otro molino. Y detrás de esto podemos volver a la sala de control a hacer el puzle de los colorines. Para completar este puzle solo hace falta darle el número de veces que pongo en pantalla a los cuadraditos que marco en pantalla. Dos a los dos primeros de arriba y uno a cada uno de los primeros de abajo. Y así fácilmente, levantamos la presa, drenamos toda la zona en ruinas. También que mal sitio para construir una aldea en el lecho de un río, pero bueno. Ya tenemos los ingredientes para hacer la chiorba de porc. Disculpas si hay algún rumano viendo este vídeo, porque no tengo ni zorra de cómo se pronuncia ninguna de las palabras en rumano que estoy diciendo, incluyendo chiorba. Y una vez hemos hecho tal cosa y hemos acabado con los ingredientes, podemos comprar las recetas para hacer los dos tipos de granada y luego además todos los cartuchos y balas de rifle que podamos y todas las bombas y minas que podamos. Y ya estamos listos para enfrentarnos al pescaíto. Míralo. Y está de medio, estúpido, déjame pasar. Si vas lo suficientemente rápido, puedes pasar delante de él y se vuelve transparente. Ahora nos vamos a enfrentar con Moró, forma pescaíto y es el peor jefe con diferencia por la cantidad tremenda y hercúlea de puntos de vida que tiene. Lo primero que podemos hacer es darle según sale, pegarle en el cuerpo cuando lo saca es más eficiente que pegarle en el cuerpo del pescado. Y una vez le peguemos la primera vez, se pondrá a escupir con el ácido. Esto siempre lo hace en esta primera vez, así que podemos aprovechar para darle un par de escupetazos más. Tras esto nos ponemos a correr. A mí me gusta esperarme aquí para ver si hace el ataque de ácido de largo alcance y entonces comienzo a rotar. Si no, lo deberíais llevar rotando como estoy haciendo yo por aquí y la idea es reventarle los barriles que hay por la zona. Si hemos conseguido que rompa este pasillo, lo que podemos hacer es lanzarle las tres bombas que tenemos o las que tengamos justo encima. Y si saca el cuerpo, podemos aprovechar para darle un granadazo o un escupetazo. Y hecho esto, seguimos dando la vuelta. Es importante no estar muy lejos de Moró, porque si no, le dará por nadar hacia nosotros muy rápido y golpearnos. Así que queremos estar a una distancia así como esta todo el rato. Una cosa que podemos hacer, bueno luego lo explico. La idea es que cuando ruge y no muestra el cuerpo, y además se pone como rojo, fijaos en los ojos, se han vuelto de color rojo, significa que va a hacer el ataque de la lluvia de ácido. Así que tenemos que buscar uno de los tres puntos a cubierto que hay en el mapa. Que se suba a este tejado es lo mejor que puede hacer, si no nos suba a este se subirá a uno que hay al principio donde hemos aparecido. Si hay subido a este tejado o al otro, vamos a ir a esta zona de aquí que está cubierto y vamos a craftear minas hasta tener unas 8 o 10. En mi caso 9, no está mal, la media. Las vamos a poner todas en este sitio. Si nos agachamos y mantenemos el botón de bloqueo, podemos ponerlas en el suelo muchísimo más rápido. Y la idea es poner todas en este mismo sitio, justo enfrente del barril. Cuando acabe de echar la lluvia de ácido, si está en este tejado de enfrente no tenemos que hacer nada porque va a venir directamente. Si está en el otro, yo recomendaría acercarnos a él y llamar su atención poco a poco para que venga aquí, porque no queremos que venga corriendo. O nadando mejor dicho, lo que sea. No dudéis en gastar algo de balas en él cuando está ahí haciendo el imbécil. No pasa nada, tendremos que acabar en algún momento, no podemos solo darle en el cuerpo. No desaca el cuerpito, aquí. Esto es lo mejor que puede pasar. Es básicamente que se coma todas las minas y de nuevo perdón por el lag. Aún estoy intentando retocar cosas porque este juego es una pesadilla para grabar, teniendo en cuenta cómo corre. Y una vez se haya comido las minas, le tenemos que seguir dando vueltas hasta que ruja de nuevo. Es decir, que vaya a hacer la segunda lluvia de ácido. En mi caso lo hace directamente, como veis. Se va directamente de nuevo al mismo tejado. Así que sencillamente nos ponemos a cubierto de nuevo y le podemos dar unos cuantos tiros. La mejor manera para atraerlo es acercarnos a su boca, porque si nos acercamos a su boca va a hacer uno de dos ataques, o el mordisco que sencillamente mueve la cabeza de lado a lado y saca el cuerpo humano, humano entre comillas, después del ataque. O un escupitajo de ácido en horizontal, de muy corto alcance. Como digo, si nos acercamos a él siempre va a hacer uno de estos dos ataques, que son muy fáciles de esquivar. Y haciendo eso podemos ir atalléndolo por todo el mapa para manipular cómo se desplaza. Lo que está haciendo ahora cuando se infla no lo he mencionado porque es exclusivo de las últimas fases. Pero si se infla tenemos que seguir corriendo sin parar, porque si no es muy probable que nos dé. El alcance es bastante engañoso. Lo que yo quiero hacer ahora es encajar a Moró en un punto específico del mapa, en el cual se engancha, para poder pegarle fácilmente en el cuerpo, y ha hecho dos lluvias de ácido, con lo cual es muy raro que vaya a hacer una tercera. Y como veis aquí estoy haciendo lo que he mencionado antes. Veiteo uno de los dos ataques, en este caso el mordisco, y quiero pasar por este pequeño arquito que hay, que hace la viga. Y la idea es que se va a quedar aquí, y así le podemos dar en el cuerpo constantemente. Cuando hace el ataque de mordisco, intentad quedaros, por cierto, un poco más lejos, no os pongáis directamente en la cara. A veces hará cosas raras como esto, que la verdad es que te pilla un poco desprevenido, que simplemente abre la boca y se deja golpear tranquilamente. Pero bueno, simplemente lo mantenemos en el mismo sitio. Y a mí me gusta pegarle el escopetazo cuando saca la cabeza antes del mordisco. La razón por la que hago esto, a pesar de que es más difícil darle, es porque si le pegamos en este punto, la sangre sale roja. En cambio, si le pegamos cuando acaba de hacer la animación, cuando el cuerpo está retrocediendo de nuevo dentro de la boca, la sangre sale verde. Que es el mismo color que sale cuando le damos en el cuerpo de pez. Lo cual me hace pensar que el hitbox del cuerpo desaparece cuando está recuperándose del ataque. Y esa es la razón por la que yo le pego cuando levanta la cabeza, y no cuando la agacha. Así que nada, si lo hemos conseguido enganchar en este punto, tranquilamente le seguimos dando. A veces se puede desenganchar, como me acaba de pasar a mí. Y en ese punto simplemente tenemos que seguir dando la vuelta, y si conseguís atraerlo al mismo punto, lo podéis enganchar de nuevo. De nuevo acaba de hacer el ataque de inflarse y soltar ácido por todas partes. Y ya sea que lo haga en el sitio, de manera estática, o que lo haga moviéndose, la manera de esquivar ese ataque es simplemente correr. Sin parar. Y nada, sabiendo que lo podemos enganchar no hay mucho más que decir. Simplemente abusad de esta técnica si podéis, y hacedle daño consistentemente y punto. Lo bueno de que ha hecho este ataque ahora mismo es que ha dado la vuelta lo justo, para poder engancharlo de nuevo. Ah, mira, no he hecho ni falta. Esto han sido unos 5 minutos de pelea. Se podían haber hecho bastante más rápido, así que no tengáis problema o miedo en gastar vuestras granadas pegándole. Contener un par de granadas explosivas es suficiente para el resto del juego. Así que no os esperéis. No hace falta que le deis solo en la boca. Perdón, en el cuerpo que sale de la boca. Una vez acabemos con Moreau, 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 Morin, podemos coger la siguiente pieza de la llave y continuar por el camino saliendo de la presa. Este juego tiene un sistema de cinemáticas muy raro, en el cual, por ejemplo, en Resident Evil 7, que la cámara es la misma, la cabeza de Ethan, todas las cinemáticas estaban basadas desde la perspectiva de Ethan. Todo se veía desde los ojos de Ethan. Pero en este juego hay ciertas cinemáticas que empiezan con un plano como general, o con un transfer de un lado para otro, haciendo un zoom. Es una sensación muy rara, porque empieza con esta cámara extraña como externa, y luego se transfiere a los ojos de Ethan. Como así, de repente. Con lo cual, es un poco desconcertante. Y me hace preguntarme por qué han decidido hacer este tipo de cosas. No solo en casos como, por ejemplo, cuando se levanta un puente gigante, o se abre una puerta, o algo así, sino cuando llegas al duque por primera o por segunda vez, hace una especie de zoom en su cara, así como moviéndose, y luego de repente se vuelve a los ojos de Ethan. O en la cinemática que acabo de pasar, hay una especie de cámara encima de la tele, y luego de repente pasa a los ojos de Ethan. Muy raro, y muy extraño. Muy desconcertante. Antes de volver a la aldea, vamos a buscar la magnum. Entrando por aquí, por la puerta esta manivelosa, que tenemos que activar. Esta zona tiene un par de enemigos volantes y un par de morbaicas, pero podemos esquivarlos tranquilamente. En esta casa aquí, muy importante en el barril, hay dos disparos de magnum, más rifles en el interior, y una cajita. Pasamos por el montón de cadáveres ignorando esta casa, porque no contiene nada útil. Y aquí, en el montón de leña de la siguiente casa encontramos cartuchos de escopeta, algo de chatarra, y aquí dentro un licántropo, que podemos eliminar de dos escopetazos en la cara, o cerca de. Si no, rematadlo con la pistola. Abrimos el cofre, desbloqueamos la puerta, cogemos la magnum, y nos piramos corriendo. Ahora aparecerá un barco lag, en dos sitios puede aparecer, este es el peor sitio. Si no aparece aquí, aparece detrás de la casa de la que acabamos de salir. Lo peor de que aparezca al lado de la pila de cadáveres es que está mucho más cerca de la salida, con lo cual lo tenemos mucho más cerca. Probablemente lo podáis oír, podéis oír los bigotillos que tiene en la boca, pegando contra nuestro culo. Pero en fin, si pasamos corriendo, con suerte no nos pegará. Si nos pega, ¿qué se le va a hacer? Toca curarnos. Y volvemos a la aldea. Primero, antes de todo, vamos a ir al duque, porque queremos mejorar la magnum que acabamos de conseguir. Particularmente el daño que hace. El resto da igual. Y tras eso nos podemos dirigir al fuerte de los licántropos. Ya que estamos, podemos comprar más balas de rifle. Si no me equivoco, las balas que no compréis se acumulan. Es decir, si no compréis ahora estas cinco, luego podéis comprar diez. Y ahora volvemos. Y ahora sí que sí, vamos al fuerte. Cuidado con las cabras, que son muy pendencieras. En este punto, yo os diría de craftear de cuatro a seis granadas aturdidoras. Cuatro van bien, seis van genial. Si podéis hacer seis, haced seis. En general son más útiles que las explosivas. Y ya veréis para qué las usamos. Cuando dancemos por esta zona van a aparecer un montón de licántropos. La idea va a ser pasar de todos ellos. Queremos pasar todo el fuerte corriendo. Equipamos la escopeta para pegarle a los licántropos que se acercan. Porque a pesar de que se stunean muy poquito, se stunean lo suficiente para que podamos pasar. Así que cogemos los objetos que hay en los barriles del centro. Y continuamos la ascensión. Ahora aparecerán dos arqueros en medio. El primero da un poco de miedo porque pasamos muy cerca de él. Pero es bastante raro que nos pegue. Aun así, si queréis estar seguros, pegarle un escopetazo. Y listo. Cuando llegamos a este punto, a mí me gusta girarme y reventar el barril explosivo que hay. Para vaciar un poco la zona. Subimos las escalerillas estas que hay aquí. Rompemos esta caja por si acaso. Y activamos la primera palanca. Estas palancas tienen un temporizador. Pero por suerte podemos chisear toda esta zona. Vamos a ir corriendo directamente a la segunda palanca. Hay unos balas de rifle aquí en la derecha. No olvidéis cogerlas. Y después de activar la siguiente palanca vamos a bajar de nuevo. A mí me gusta de nuevo reventar este barril. Y ahora me equipo en lanzar ganadas. Si cae un licántropo de esta escalerilla, tiramos una granada aturdidora. Esto es muy importante. Si no cae, podemos guardarla. Y subimos la escalera un poquito. Y vamos a esperar aquí hasta que baje el portón metálico. Cuando quedan dos barras horizontales podemos comenzar a ir. No hace falta que esperéis tanto como yo. Y una vez lleguemos a esta zona, los licántropos se van a ir a tomar por saco. Así que podemos pasar. En esta primera sala, a la derecha arriba en la pared, hay otro tesoro. Si lo queréis coger, justo arriba de esta caja. A mí se me olvida. Y ahora vamos a seguir la misma estrategia para la siguiente parte del fuerte. Podríamos ir por arriba directamente y ahorrar tiempo. Pero a mí me gusta tirarme a la parte de abajo y coger los útiles que hay. En concreto, una cura, una bomba y algo de munición de escopeta. ¿Cuántos hay? ¿Tres disparos de escopeta? Muy bien. Me espero en esta esquinita hasta que se acerquen los licántropos. Especialmente el que viene por la derecha. Y pasamos corriendo. De nuevo equipamos la escopeta intentando aturdir a todos los que se acerquen. Hay un barril explosivo que podemos tener en cuenta si hay algún enemigo cerca. Subimos aquí y cogemos las granadas explosivas que hay en este barril. Y esperemos a que todos los licántropos que hay en el fondo, ¿veis ese que está saltando? Tienen que saltar. Tienen que alejarse de esta plataforma que hay aquí. Porque una vez salten ya no pueden volver. Al menos rápido. Así que podemos cruzar y no recibir daño. En esta zona podéis utilizar una bomba, una granada explosiva o una granada aturdidora. Da igual lo que utilicéis. Esperamos a que llegaran todos los licántropos y pasamos corriendo. Aquí en la izquierda coged la munición de magnum que hay. Y tenemos que bajar corriendo porque los licántropos nos siguen. Al menos hasta cierto punto. Ahora vamos a enfrentarnos con el jefe Urias. Que es el tipo que nos estaba esperando fuera de la puerta durante el asalto a la aldea. Durante el asedio. Durante la horda. Que de momento no lo hemos visto. No le hemos visto ni la cara. Pero bueno, ahora sí que lo vamos a ver muy cerquita. Coger la cura que hay justo a la derecha. Y las grandes explosivas que hay. Este jefe va a llamar a enemigos en ciertos puntos de la pelea. Existe una manera de evitar que haga esto. Pero yo no lo he conseguido hacer consistentemente y ahorrando munición. Así que sencillamente me guardo los explosivos que tengo. Y empiezo a darle con el rifle en la cabeza. Y con la magnum en la cabeza. Muy importante no fallar los tiros en la cabeza con la magnum. Porque vale en oro. Si habéis cogido las dos balas de magnum que yo me he dejado en la casa de Luisa. Ahora mismo le podéis dar más veces. Y esta batalla acabará mucho antes. Y una vez que llama a los enemigos podemos cambiar a lanzar nadas. Para tirarlos del sitio. Esto no los habrá eliminado. Por lo menos a todos. Es probable que quede alguno vivo. Así que le podemos dar o con el rifle o con la pistola. Le queda poca vida definitivamente. Cuando Yuria se sube arriba y se pone a hacer como una especie de carga. Significa que se va a tirar encima nuestro. Y la mejor manera para esquivar esto es correr horizontalmente. Quiero decir perpendicularmente a él. Tiene una serie de ataques diferentes. Y la mejor manera de esquivarlos es correr por su lado. Y bloquear por si acaso nos da. Pero esta batalla no es demasiado difícil. Simplemente le pegamos en la cara. Constantemente con el rifle. Si hemos gastado la munición de magnum. También escuchad con atención porque en cierto punto llamará a más enemigos. Así que sacamos las bombas que tengamos. Y las tiramos todas ahí. Al tuntún. Con el objetivo de pegarle principalmente a Urias. Pero también para limpiar la zona. Y seguimos dándole. No tiene pérdida este jefe. Como digo yo no me preocupo de cancelar la animación que hace cuando llama a los enemigos. Que se puede hacer con granadas aturdidoras. Pero la idea es que tiene varias animaciones. Que hacen llamar enemigos. Así que en vez de aprenderlas todas y estar atento para cuando las haga. Simplemente me guardo los explosivos. Y cuando salen los reviento a todos y ya está. No tiene sentido hacerlo complicado. En esta sala habrá un, dos. Ese es falso. Tres, cuatro, cinco, seis cristales colgantes. Y uno pegado a la pared. Aquí a la izquierda. Cogedlos todos. Y nos podemos ir. Aquí a la izquierda al bajar las escaleras podemos coger el plato de Guglielmo. Que es dinero fácil. Y continuamos por este bonito paisaje veneciano. Es maravilloso como a veces si te acercas al muelle y le das al botón muy tarde. Decide que el barco tiene que dar la vuelta. Sobre su propio eje. Una vez subamos estas escaleras llegaremos al cementerio de la aldea. Uno de varios. Este no lo hemos visto aún. Aparte de unos cuantos polluelos habrá una cajita aquí. Podemos, uh, cartuchos. Podemos romper. Digo, uh, cartuchos. Pero a partir de aquí los cartuchos ya son bastante inútiles. Después de Moró no vamos a utilizar la escopeta ya para nada. Bueno, sí, para Heisenberg si queréis, pero... Y con los cuatro frascos de bebé... Y cuando digo de bebé me refiero a diferentes trocitos de bebé dentro. Con diferentes sabores. Podemos volver a la zona esta del ritual o lo que sea. Vender los tesoros. Vender munición de pistolas si os sobra como a mí. Guardaos una ganzúa como mínimo para la fábrica. Y compramos bombas y minas. Si hay disponibles. No vendáis la Magnum, por cierto. Porque vamos a conseguir munición un poco más adelante. Y va a ser útil para eliminar a Strum. Así que eso. Aunque está vacía no vendáis la Magnum aún. ¿Qué fue eso? Ponemos los cuatro frasquitos para que nos den el soporte este gigante. Imagino ahora a Izan llevándolo en la espalda. Pero parece que no pesa mucho. Debe ser plástico. Cruzamos por estas dobles puertas hasta la zona de los cuatro gigantes. De las cuatro casas. Como carajo lo queráis llamar. Donde ponemos el pedestal. Es genial que una de las mayores revelaciones de este juego. Es que el logo de Umbrella. Que todos conocemos. Y estamos familiarizados con. Y eso acabo de decir. Es un anglicismo. No se dice familiarizados con. Pero bueno. El logo de Umbrella. Resulta que viene de este pedestal. El logo de Umbrella no es más que el símbolo de los cuatro gigantes estos. De las cuatro casas. Es que Spencer. Uno de los fundadores de Umbrella. En uno de sus viajes por Europa. Probablemente para encontrar mujeres y libertinaje. Encontró este pueblo. Vio este logo y dijo. No está nada mal. Está chuli. Voy a hacer una compañía con este logo. Y ese es el origen. Del logo de Umbrella. En teoría estaba trabajando con. Miranda y no sé qué historias. O sea que existe una cierta conexión más. Lógica. Más que simplemente vi este logo y me gustó. Pero. En resumen esa es la historia. Un tío que vio un logo. En un pedestal de un pueblo rumano. Y dijo. Para mí. No me preocupes si lo hago. Es curioso que aquí las montañas estas que hay cerca de la fábrica. Si os fijáis. Parece simplemente que son muy pequeñitas. Y están muy cerca. No parece que. La escala. Este bien hecha. Es decir. No parece que estén en el horizonte. Parece que estén justo detrás. De la fábrica. Lo cual lo hace un poco extraño. En este coche encontraréis algo de chatarra. Y justo en el coche que se encuentra en el otro lado de la puerta. A la izquierda encontraréis chatarra metálica. Que vale mucho más. Mejor dicho que es más valiosa. Para nosotros. Así que coged esa. Y ahora continuamos. Hasta llegar a la zona con la cinemática. Con Heisenberg. Una vez nos tire hacia abajo tenemos que huir de Strum. Aquí a la derecha habrá un enemigo. Pero podemos pasar tranquilamente de él. Es muy raro que nos pegue. Pero podéis cumplir también. Por si acaso. Este segundo enemigo. Podemos pegarle un tiro en la cabeza. Para stunearlo. Estos enemigos se llaman. Howlers. Y. Comparten el moveset de los Moraicas. De hecho tienen. Prácticamente el mismo modelo. Solo que ahora llevan. Un casco. De VR. Y si le disparamos en el casco. Es un Stun gratis. Así que en práctica. Son más fáciles de esquivar que los Moraicas. Subimos por la chatarra. Y. En esta parte izquierda. Acabo de pasar justo ahí. Creo que hay otro. Trozo de chatarra metálica. Y ahora cuando subamos. Aparecerán. Tres Howlers. De la derecha. Podemos. Veitearlos muy fácilmente. O pegarles tiros en la cara. Esos tíos se mueven como los Moraica. Pero además son más fáciles. De stunear. Así que con un tirito a cada uno. Pasamos tranquilamente. Vamos a seguir avanzando por estos túneles. Y escalerillas. Hasta que lleguemos. Al ascensor. Una vez lleguemos. Al ascensor. Al piso más. Inferior. De la fábrica. Encontraremos. Al duque. Que está en la izquierda. Por si queréis. Comprar algo. Y en esta sala de aquí. La sala del puzzle de bolas. Hay algo de fluido. Y algo de chatarra. Podéis coger. Continuamos por. El piso inferior. Y al final de este pasillo iluminado. Habrá una puerta con interruptor. Y detrás. Dos Howlers. Si no los matáis. Estarán aquí. Durante las. Otras. Dos veces que tenemos que pasar. Por este pasillo. Así que matadlos si queréis. Pero tampoco es que sea muy difíciles de esquivar. Así que lo que prefiráis. Vamos a continuar. Hasta la sala de la fundición. O la sala del molde. Y esta sala es. Una maravilla. En Aldea de Sombras. Porque hay. Un soldat panzer. Justo enfrente de la maquinaria del molde. Guardándolo. De momento no nos vamos a enfrentar a él. Vamos a tomar la izquierda. Y tendremos que pasar. Entre tres Howlers. Para llegar a la habitación que hay. A la derecha del todo. Una vez entremos en esta habitación. Veréis que la partida se guarda. Así que podéis recargar desde aquí si queréis. Y los Howlers se habrán vuelto a sus posiciones originales. Cogemos el molde del relieve de caballo. Y vamos a intentar salir corriendo. Pasando por los Howlers que hemos dejado. E ignorando el soldat jet que acaba de aterrizar. Y la verdad es que esta zona es muy divertida. Porque ahora tenemos que poner el molde en la maquinaria. Con permiso del panzer. Y una cosa que vamos a hacer es volver. Retroceder por la sala en la que hemos llegado. Hasta llegar a ver las escaleras azules estas. Y haciendo esto el panzer habrá perdido el agro. Es decir que se habrá vuelto a dormir. Así que una vez volvamos a la sala de la fundición. Pasamos esta vez por la derecha. Cogemos las cositas que hay en la parte derecha. Y el relieve del caballo. Y antes de que nos pille. Vamos a ponerlo en la pared. Y nos podemos pirar. Cuidado con el Howler que hay aquí en la esquina. Pasando por su lado. Y este escritorio es muy importante abrirlo. Utilizamos una ganzúa para obtener más balas de Magnum. Si queréis las podéis coger ahora. O podéis dejarlas para luego. Como voy a hacer yo. Y toda esta sala se puede pasar corriendo. La sala con los pistones estos que nos aplastan. Si tenéis problemas cruzando rápido. Pero no dudéis en pararos a bloquearlos. Dándole a los interruptores. Y como antes los Howlers no son un problema. Podemos sencillamente pegarles un tiro en el casquito. Y se aturden durante el tiempo suficiente para poder pasar entre ellos. Muy fácil. Continuando por este pasillo con Soldats. Podemos desbloquear otra entrada a la sala de la fundición. Vamos a continuar por la sala del generador esta. Subiendo estas escaleras. Y vamos a coger el molde para el engranaje. Al llegar al final de esta habitación aparecerá un soldat. Pero lo podemos ignorar. Y ahora tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes con el Panzer este narcoleptico. Ponemos el molde. Nos vamos corriendo y volvemos hasta que veamos las escaleras metálicas. Azules. Y así se habrá vuelto a dormir. Si en algún momento el Panzer este os golpea. Porque por lo menos a 120 FPS hace un ataque ultra rápido. Es prácticamente imposible de ver venir. Si os golpea podéis recargar partida. Con el engranaje en nuestras manos vamos a ponerlo en el generador. Intentáis iros veréis que os atrae. Para darle a la palanca. Y mientras se activa todo vamos a irnos corriendo. Hasta llegar al armarito de ese que hay ahí enfrente. Vamos a coger la mina que tiene en su interior. Podéis dejar esa pólvora. Desde luego no os paréis a por ella. Porque si no, no podremos pasar delante de este soldat. Que queremos pasar. Y en esta sala es un poco laberíntica. Tomamos la izquierda primero. La derecha subiendo las escaleras. Y ahora vamos a salir por la puerta con los interruptores. Estos interruptores los podemos también reventar con una garnada. Yo me la preparo por si acaso fuera necesario. Pero si apuntáis medianamente bien podéis reventarlos todos rápidamente. Ojo con el howler que hay en el suelo en esta esquina. Y mirad el camino que estoy tomando en esta sala. Que también es bastante laberíntica. Y avanzamos por la pasarela esta. Hasta que caiga un soldat en un contenedor. Si vamos rápido podemos reventar esta puerta sin problemas. Ahí está el soldat. ¿Eh? ¿Hola? Y mientras baja el puentecillo este vamos a volver. El soldat se habrá ido. A coger estos cartuchos que hay en el armario. Y ya podemos cruzar. No olvidéis coger el cuarzo amarillo que hay en esta tubería. Y ahora vamos a continuar hasta llegar a una sala también un poco laberíntica. Aquí habrá un soldat Svai patrullando. Cuando lo veamos por la derecha vamos por la izquierda. Llegamos hasta el final donde está la puerta. Le damos a todos los interruptores. Y seguimos rotando para llamar su atención. Y luego pasamos alrededor de él. Ahora aquí nos volverá a perseguir Strum. Así que equipad el lanzar granadas. Porque después de pasar por estas tuberías hay tres jaulers enfrente. ¿Hay tres o hay cuatro? Me pareció haber cuatro. Creo que hay cuatro. En fin. Una vez a salvo Strum. Cogemos los útiles que hay en esta sala. Que es básicamente de chatarra. Y continuamos. No hace falta llamar al ascensor. A no ser que queráis guardar. O comprar algo en el duque. Así que podemos continuar hasta llegar a los túneles. Que en los túneles habrá unos cuantos howlers. Pero no tenemos que enfrentarnos a ninguno. Delante del tablador gigante habrá un cristalito. Que podéis coger. ¿Por qué no? Y nos vamos a ir corriendo. Aquí donde caes detrás hay una pared rompible. Con un montón de cristales. Yo creo que no merece la pena. Porque en este punto son más valiosos los explosivos que el dinero. Y en esta sala tendremos que disparar a cuatro interruptores que hay en el techo. En el ventilador gigante. Podemos disparar a tres durante este primer piso. Y así nos dejamos solo uno para el final cuando nos persiguen los enemigos. No olvidéis venir por aquí porque hay una chatarra metálica y balas de rifle. Y ahora comenzamos a subir. Cargad las granadas aturdidoras. Y caerán dos soldats yet. En este primer piso podemos esquivarlos sin problemas. Y ahora cuando subamos puede que suba uno o que suban los dos. Si sube uno yo decido veitear su ataque. Atraerlo hacia mí y luego pasar detrás de él. Y con suerte podré pasar antes de que venga el otro. De hecho casi justito. No tengáis miedo en utilizar la aturdidora. Si no la habéis usado en el piso anterior ahora subirán los dos. Muy probablemente juntos. Como me pasa a mí. Así que simplemente voy a coger lo que haya en esa caja. Y al volver los flasheo. Y paso corriendo. Aquí al subir estas escaleras en la izquierda dentro del escritorio o mesita hay más fluido químico. Por si queréis. Esta zona es bastante ridícula. Parece que acá de un capítulo de los Looney Tunes o algo así. ¿Podéis esperar hasta estar cerca del ventilador? Hay un cierto punto en el cual la velocidad en la que nos acercamos al ventilador decrece. Como si el juego se hubiera dado cuenta de que no tienes muy claro qué es lo que hay que hacer. O que se te acaba el tiempo y te da un poco más. Así que en términos de ahorrar tiempo. Lo mejor es esperar hasta que la velocidad decrece. Para así estarlo más cerca del ventilador. Como imagináis esto no es necesario. Yo este tipo de cosas tan chorras que salvan segunditos las comento por curiosidad. Una cosa que no he comentado hasta ahora. Y está muy bien comentar esto tras dos horas de vídeo. Es que al igual que en el Resident Evil 7 el framerate al que jugamos está ligado a ciertas acciones de los enemigos. Entonces es más fácil pasar entre grupos de enemigos. Como por ejemplo los monobaica del principio o el tío ese que nos estaba bloqueando en las mazmorras esas con sangre. Es más fácil pasarlo si estamos jugando a 30 o a 60 FPS. Si estás jugando en PC. Bajar el framerate a 30 o 60 es una opción si quieres pasar por estos grupos de enemigos más fácilmente. Pero no es para nada necesario. Yo estoy jugando a 120. Lo dejo como opción. Por si tenéis problema con alguna zona. En esta sala a la que llegamos después del ascensor habrán explosivos, el molde de la llave y detrás cartuchos en el armario y en la jaula que acabamos de tirar. Así que cogedlos. Para Heisenberg conviene tener unos 30 cartuchos de escopeta y eso nos va a permitir guardar las balas de rifle para Miranda. Y ya veréis que Heisenberg es muy fácil. Aquí en este piso superior, el B1, vamos a activar el ascensor para que suba hasta aquí. Mientras sube vamos a tirarnos por aquí por el lado para coger unos cuantos útiles que hay en las esquinas de la sala. En esta esquinita de aquí va a haber cartuchos y un par de minas. No olvidéis coger las que hay detrás de las cajas. Nos tirolineamos a la otra esquina y en esta pared va a haber un cuarzo amarillo. Y cuando subamos las escaleritas para arriba, habremos llegado casi al mismo tiempo que el ascensor. Ahora tenemos que volver al piso inferior porque necesitamos crear la llave del caballo en la fundición usando el molde que acabamos de conseguir. Para esta zona conviene tener dos granadas explosivas y unas cuatro aturdidoras. Técnicamente necesitamos solo dos aturdidoras, pero son bastante útiles para pasar entre los enemigos que hay ahora en esta sección. Así que si podéis hacer cuatro, hacer cuatro. Como siempre tener más granadas aturdidoras es mejor. Y si no tenéis granadas explosivas podéis utilizar bombas. Volvemos por el pasillo rojo y los dos jaules estarán en el camino, como he dicho antes. Los baiteamos sin ningún tipo de problema. Y continuamos. Aquí delante habrá un soldad que podemos granadear para que se calle. O sencillamente baitearlo y atraerlo y luego pasar detrás de él. Al cruzar a la sala de fundición habrá otro soldad, pero podemos pasar sin problema si nos pegamos a la parte izquierda de la mesa. Vamos a activar el molde en la maquinaria. Cargamos las granadas aturdidoras. Y volvemos aquí. En mi caso a coger las balas de magnum que me ha dejado. Igualmente está bien venir aquí para hacer tiempo. Mientras la fundición fundiciona. Y ahora el soldad habrá avanzado hasta estas escaleras, así que le tenemos que aturdir. Intentad que se pegue a uno de los dos lados para pasar por el otro. Cogemos la llave. Y ahora al volver por la puerta es probable que los soldados estén ahí. Quizás los dos, quizás solo uno. Así que podéis utilizar la granada explosiva. O podéis utilizar otra aturdidora. Y subiendo las escaleras encontraremos otro Panzer. Pero este lo podemos ignorar si salimos a la sala laberíntica que hay aquí a la derecha. Nos esperamos un poquito aquí lejos y pasará de largo. Y ahora entramos corriendo y continuamos hacia la salida. Ahora encontraremos los dos jaulers de espaldas. Primero por la izquierda, segundo por la derecha. Y en el final otro Panzer. Tiramos una granada aturdidora. Y empujamos por su derecha. O por el lado que parezca más alejado de la pared. En este punto capar los FPS a 30 o 60 es muy útil. Porque significa que tendréis que empujar menos. Y por lo tanto podréis llegar antes al final del pasillo. Pero como veis, 120 FPS se puede hacer perfectamente. No hace falta estar cambiando framerate. Porque es un coñazo. Como he dicho antes, necesitamos una granada de flash para Strum. Si tenéis dos, muchísimo mejor. Y una cosa que me llamó la atención de este juego, nada más comenzarlo, es que cuando cambias de arma, especialmente de pistola a escopeta, parece que Ethan tiene tres manos. Ahora aquí, en el duque, muy importante, vamos a comprar el cilindro extendido para la Magnum. Esto nos va a otorgar siete balas gratis. Por el tema de equipar algo que aumenta el cargador. Con lo cual deberíamos tener un total de diez balas de Magnum ahora. Lo que es justo y necesario para eliminar a Strum. Antes de enfrentarnos a él, coged los útiles que hay en esta salita de enfrente. Y Strum es un jefe bastante desagradable. Nos puede hacer mucho daño muy rápido. Así que la mejor solución va a ser matarlo lo más rápido posible. Vamos a comenzar equipando las granadas aturdidoras. Y en cuanto giremos este pasillo a la izquierda, aparecerá al fondo, echamos una granada, la recargamos, y Strum decidirá ir o a la derecha o a la izquierda. La idea es pegarle en el punto débil que tiene en la espalda, cuando se enganche contra la pared. Si va hacia la derecha, la pared estará más cerca, con lo cual se Strum hará durante más tiempo, lo cual es más favorable para nosotros. Y una vez se gira podéis gastar otra aturdidora, si tenéis, para aturdirlo de nuevo y que se choque contra la pared. Si no, lo que tenemos que hacer es esperar a que lance fuego. Nos posicionamos para que su espalda no esté pegando a una pared. Y así cuando lance fuego podemos correr por su lado y pegarle en el culete con la magnum. Y ya está. Lo más importante de esta pelea es no fallar ninguno de los tiros, así que podéis recargar partidas si falláis o si os hace mucho daño. Es un jefe muy rápido de matar, es un poco quisquilloso. A veces no le gusta colaborar, pero bueno, tenemos un punto de guardado justo delante de él. Después de esta sala podemos coger un purito, que ha dejado Heisenberg aquí. Podemos venir a esta segunda sala de acá para coger una hierba, tatarra metálica y algo de munición de escopeta. Y ahora ya podemos continuar. No hay mucho más que hacer hasta que lleguemos al tanque de plástico que nos regala Chris. Así que podéis romper alguna de las cajas que hay por aquí y continuar avanzando. No hay mucho más que hacer hasta que lleguemos al tanque de plástico. Una vez aquí, en frente del tanque, justo detrás, al fondo, en esa mesa, habrá una cura, aparte de una cajita. No dudéis en cogerla. Y ya estamos listos para continuar. Como he dicho, necesitamos unos 30 cartuchos para eliminar a Heisenberg. Si no tenéis, le tendréis que dar con el rifle. Y este jefe es muy, muy, muy fácil. La verdad es que es un buen respiro, antes de la sección de Chris que viene después. Y la estrategia va a ser darle los puntos débiles sin parar, sin saltar de uno a otro. Es decir, fijarnos en uno concretamente y darle hasta que se reviente, porque reventar estos puntos inmoviliza a Heisenberg. Y luego guardarnos, esto es muy importante, guardarnos el cohete para cuando se acerque. Es decir, usarlo de manera defensiva. Una vez salgamos aquí, veréis el símbolo del auto guardado. Así que podéis recargarlo para que aparezca directamente delante. Y tras esto le empezamos a dar. Como he dicho, guardamos el cohete para cuando se acerque. E intentamos darle los puntos débiles que tiene en los dos brazos y justo debajo de la cabeza, sin parar. Es muy fácil pasar esta pelea sin recibir daño. Nos centramos en los puntos y guardamos el cohete. No creo que haya mucho más que comentar. Cuando levanta las placas metálicas le tenemos que dar en el punto rojo que tiene en la cabeza. Y así las soltará. Depende de la suerte que tengáis, puede que se os ponga una delante. Y es posible reventarlas con el misil, con el cohete. Pero a mí me gusta esperar a que Heisenberg las rompa, porque así tarda más en llegar a nosotros. Se para ahí para tener que pegarles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Una vez se prenda en llamas, como veis ahí, significa que la fase 1 ha acabado. No hace falta que le sigáis pegando porque lo único que puede hacer es acercarse al centro del área y esto activará la cinemática que nos lleva a la segunda fase. En este caso no olvidéis disparar un cohete cuando lleguemos a este punto. Es curioso que aquí sí que hace falta, pero luego la siguiente vez que hace algo similar es una cinemática verdadera. En ese caso no hace falta. Una vez nos haya tirado del tanque de plástico y tomemos control de Ethan, vamos a acercarnos a Heisenberg lo máximo posible. Yo decido darle un granadazo mientras me acerco. Nos vamos a quedar justo debajo de la parte esta que parece un neumático, o que es un neumático. Ahí está la parte izquierda. Tenemos que darle con la escopeta constantemente. Es muy difícil que nos den este punto, así que no os preocupéis de cubrir. Simplemente dadle con la escopeta una y otra vez y, como he dicho, tras unos 30 disparos o así, habremos acabado con la pelea. Tremendamente fáciles este jefe. Y ya está. En este punto ya no hace falta que le sigáis disparando. Y podemos aprovechar para coger los útiles, la munición que hay por el campo. Hay munición en tres puntos del mapa. Y esto es útil porque hay balas de rifle. Que queremos acumular para Miranda. Así que no os quedéis mirándole como hago yo. Y dad por las balitas, no sea que no os dé tiempo a cogerlas. Y por algún motivo, en esta cinemática, a mi OBS le dio por cagarse encima. De hecho, esta cinemática, cuando la grabé, es básicamente una presentación de PowerPoint. Lo cual es bastante desagradable. Y como no puedo aceptar tales niveles de ganduleo, lo que he hecho ha sido robar esta cinemática de otro vídeo de internet. Si habéis tenido los ojos agudos, habréis visto que en cierto momento me cambia la munición de un número a otro. Porque he hecho el clip. Y nada. Simplemente no quería dejaros mirando tres fotogramas durante un minuto. Niños, no cojáis llamadas de teléfono extraños, porque si no os va a pasar lo mismo que a Izan. Capitán, he confirmado la muerte de Ethan Winterson. No pudiera retirar el cuerpo, pero he registrado evidencia. Comparte tu pantalla, y voy a pasar a la situación. Ahora tomamos control del Revienta Pedrolos más querido por todo el mundo. El único e inigualable Chris Redfield. Esta zona puede parecer muy difícil en Aldea de Sombras, pero sabiendo qué ruta tomar y cuándo usar las granadas va a ser tremendamente fácil, como ya veréis. Así que vamos a estar al loro a ver si aparecen Hostile Bioweapons. ¡Cuidado, Chris! Bioweapons, justo adelante. Nos disparamos al de la izquierda. Como veis sale volando porque estaba como escalando por la montaña. Vamos a lanzar una granada aquí, justo debajo de este Pedrolo. Y luego una última granada para estos dos del final. Y podemos continuar. Vamos a coger los útiles que hay encima de la caja marcada con el humo verde. Especialmente las granadas aturdidoras, no os olvidéis. Y saliendo al campo este van a aparecer dos Barcolacks al final. La mejor ruta es cruzar por aquí, directamente campo a través. Y luego tomar la izquierda nada más aparezcan. Ahí se ha visto un poquito del Barcolack, pero bueno, no nos importa. Pasamos de ellos. Porque no les da tiempo a pillarnos. En este punto habrán útiles a la izquierda, pero vamos a pasar de tal cosa porque si no vendrán más enemigos. Vamos a entrar en la casa esta de la derecha y pasamos directamente de los licántropos porque están dentro de una animación. Tenemos una granada en este camino. Equipamos las granadas aturdidoras y las lanzamos conforme nos acerquemos al tractor ese de allá. Tiramos una segunda justo en el tractor. Y luego una granada normal para este último grupo de enemigos. Veréis que vienen más de delante, pero una vez toquemos el trigger de la plaza, desaparecerán. Y ahora en esta parte tenemos que disparar el ataque aéreo este. Y luego esperar mientras se recarga, pero podemos chisearlo muy fácilmente. Lo primero que vamos a hacer es venir por aquí por detrás en la casa de la izquierda y coger los útiles que hay detrás. Nos vamos a subir al tejado de la casa. Y nos ponemos en la parte izquierda a cubierto de los arqueros y vamos a disparar a todos los licántropos que suban. Una o dos balas es suficiente para tirarlos si les damos conforme van subiendo. Así que vamos a estar haciendo esto hasta que nos digan por radio que el ataque aéreo está listo. Y cuando eso suceda tiramos una granada abajo y empezamos a cargar la barrita, el láser este o lo que sea. Una vez hecho el segundo disparo no podemos repetir lo mismo porque aparecerán licántropos con armadura y esos son muy duros de tirar. Así que vamos a venir por aquí por la casa derecha a la casa de Leonardo y vamos a coger los útiles que tiene al fondo. Hay algo de cura y un par de granadas. Nos vamos a quedar justo aquí enfrente del porche que tiene. Agachaditos y vamos a bloquear todos los ataques que vengan hacia nuestra dirección. Nuestro objetivo es apelotonar a los licántropos y vamos yendo un poco para atrás. Intentad no quedarlos enganchados en el porche. Tiramos una granadita. Intentad que el barril nos explote en la cara. Y si habéis puesto bien la granada es probable que estén todos los enemigos aturdidos. Yo aquí tengo un licántropo con ganas de fiesta pero por suerte no le da tiempo. Y una vez le hemos dado el tercer misilazo o ataque de mortero o lo que sea esto podemos continuar. Ahora nos tenemos que enfrentar a un Urias que va a ser un coñazo que tiene muchísima vida. Por suerte Chris tiene también muchísima vida con lo cual podemos aguantar muy fácilmente y tenemos cura. Pero este jefe es una absurdez la vida que tiene. Cuando se descuelga de la pared podemos empezar a lanzar granadas. No le hacen demasiado daño pero bueno nos la quitamos encima así. Y el objetivo de esta pelea es pegarle en el punto débil que tiene en la espalda. Lo cual es más fácil de decir que de hacer porque este enemigo se gira muchísimo y está rotando totalmente y moviéndose. Con lo cual es complicado tener tiro de su espalda. Si no tenemos tiro de su espalda podemos intentar darle en el brazo izquierdo, es decir en su brazo izquierdo o en su pierna izquierda. No voy a hablar de los ataques que tiene porque lo mejor para esta pelea es sencillamente cuando veáis que viene un ataque bloquear. Como he dicho Chris tiene muchísima vida y tenemos mucha cura. Así que es más una cuestión de tiempo que de habilidad. Cuando el ataque aéreo esté listo no dudéis en usarlo porque primero le quita un 20% de la vida del Urias este de golpe. Y segundo lo mantiene en el suelo durante un buen rato. Intentad no recargar justo cuando está en el suelo como hago yo. Es totalmente perder el tiempo. Y aprovechad cuando está en el suelo para darle. Es posible que os quede una gran aturdidora que podéis usar cuando el siguiente tiro esté cargado. Lo cual permite soltarlo directamente sin que nos interrumpa. Y desgraciadamente eso es todo. Darle con el rifle en el punto débil a ser posible. Y definitivamente esta pelea se puede hacer muchísimo más rápido de como la hago yo. Fijaos como va el juego que cuando le disparo el punto débil empieza a laguear el OBS. Por algún motivo indefinido de los dioses. . 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 Y ya estaría. El pesado este muerto. Una vez Chris dice su frase podemos pasar corriendo por los hongos porque no tienen colisión, pero a mí me gusta esperar para coger los restos de cristal de Lurias. Y así los venderemos cuando seamos Ethan. Spoilers, no está muerto del todo. O bueno, sí que está muerto del todo. Es difícil de explicar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no... No, no, no. encima o podemos esquivarlos. Cuando hace el ataque este como que gira, tenemos que correr en perpendicular para esquivarlo. O si no, siempre podemos bloquear porque tenemos mucha cura. Llegará un punto en el que invocará un orbe gigante y en este punto tenemos que pegarle a Miranda hasta que el orbe reviente. Esto comenzará la fase de sombras, que me gusta llamar a mí. Ahora vamos a equiparnos las minas y poner todas las que podamos en el mismo punto. Como con la pelea con Moró, agacharse y mantener el botón de bloquear permite poner minas muchísimo más rápido. Y pone todas las que podáis antes de que aparezca Miranda. Si queréis podéis esquivarla, pero yo paso. Yo decido poner el mayor número de minas posible, a pesar de que eso tanquea ahora mi framerate. Y en la siguiente fase, esta de los pilares, podemos ponernos detrás de ellos, a cubierto, pero mirando por el agujerito que deja. Y así le lanzamos todas las bombas que tengamos. Y seguimos haciéndole daño. Tras esto de los pilares, habrá hecho un ciclo completo de fases. La siguiente puede ser la de la araña o esta del cuervo, y después de eso se volverá de forma humana. Lo que significa que le queda muy poca vida, así que seguid dándole y en nada habrá acabado la pelea. En estas dos escenas en las cuales estamos encerrados y tenemos que pegarle a Miranda, el objetivo es ese, pegarle a Miranda. De tres a cuatro tiros en la primera es suficiente para avanzar. Y en esta, de siete a ocho tiros es suficiente. Y ya está. Ya nos hemos pasado el juego, así de fácil. Dificultad aldea de sombras. Mejor dicho, ya acabó, no jodas. Ejeje, que gracioso soy. En fin, ya está, lo dicho. Resident Evil Village en aldea de sombras y en dos horas y quince minutos. Y sin ningún problema. Esta dificultad puede parecer muy intimidante cuando la empiezas de una manera casual, porque el primer enemigo que te encuentras aguanta tres cargadores de pistola. Y es toda la munición que tienes en ese momento. Pero bueno, como todos los Resident Evil es cuestión de saberse la ruta, saber qué enemigos merece la pena esquivar, que es prácticamente todos. Y cómo guardar munición y entender las mecánicas de los jefes. Y así, tranquilamente, ya hemos conseguido la pistola lanzacohetes, los dos trofeos o logros relacionados con este desafío. Y nada, espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil para completar esto. Espero que no hayáis tenido mucho problema. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!